¡Suscríbete al canal! 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 que asuman los gastos médicos que pudiera requerir Máxime cuando le espera una larga recuperación. Me pongan en asunto en esas cosas porque usted sabe que un niño, como fue el que le pasó a él, a qué le pasó a un niño y yo lo he matado. ¿Y ese era el otro? Él es su hermano. ¿Ese es mi hermano? Sí, don Enasmo tiene hijos pequeños. Sí, tiene hijos pequeños todavía, pobre, porque usted sabe que él tiene y él es el que lleva el sustento en su casa. Contreras fue policía voluntario a lo largo de 10 años. Aseguró que las autoridades no recepcionaron su denuncia. Él permanece en el Hospital José Chen del Berfel. Para Acción 10, Katia Reyes. Cámaras de seguridad graban el momento preciso de un accidente de tránsito en la salida a Managua en el casco urbano de Matagalpa. El motociclista implicado en este hecho resultó con severas lesiones. Veamos el reporte completo. Esta es parte de la imprudencia de algunos conductores que no toman muy en serio la importancia de la vida. Este accidente ocurrió a eso de las 3 de la tarde de la Cotransur, dos cuadras al sur, en el sector de la salida a Managua. De suerte, policías transitaban por el lugar. Aparentemente el conductor de la camioneta se tiró el alto y chocó al de la moto. Las cámaras de seguridad captaron el momento del impacto. El conductor de la camioneta afirma que el motorizado se pasó el alto. Como 6 vehículos, camionetas, motos y de repente estoy en el alto y veo el momento despejado, la vida despejada. Yo arranco. El momento que yo arranco viene la moto a toda velocidad. Cuando yo hago frenar hermano, ya era difícil. El golpe se dio. Se dio el golpe y estamos en lo que estamos. Iniciando este fin de semana, un llamado a los conductores a ser más cuidadosos para evitar accidentes como este. Les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Siempre la entrada o salida de ciudades tan grandes como Matagalpa debe revesir un especial cuidado para quienes están frente al volante. Es nuestro deseo que nunca sea objeto de este percance. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información esta mañana de lunes. Oficiales del quinto distrito policial lograron la captura del sujeto conocido como Shrek en su casa en el reparto Chic. Después de matar apuñaladas a un hombre de 28 años en una vela. Yeralín Domínguez con información. En horas de la mañana de este sábado autoridades policiales realizaron la captura de este sujeto identificado como Víctor Álvarez Fonseca alias el Shrek. Quien en horas de la madrugada cegara la vida de Elio García Martínez de 28 años de una apuñalada en el estómago cuando se encontraba en una vela en el reparto Chic. Nadie pudo intervenir porque todo ocurrió en términos de segundos. La víctima falleció en el hospital después de una intervención quirúrgica. Aún se desconocen las causas que llevaron a que Shrek matara a Martínez quien dejó a un hijo de 8 años en la orfandad. La policía del distrito 5 continuará con las investigaciones. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Nueve sacos que contenían cocaína fueron incautados por el ejército de Nicaragua a través de la fuerza naval. En las primeras horas de este pasado sábado en Playa El Astillero, esto en Rivas. Xiomara Membreños nos cuenta más. Un fuerte operativo antinarcótico fue realizado por la fuerza naval en coordinación con el ejército de Nicaragua y la policía nacional. En Playa El Astillero, en Tola del departamento de Rivas. En este golpe a la narcoactividad se logró la incautación de una pequeña embarcación, la cual fue abandonada. Se presume que en ella viajaban dos sujetos, aún de identidad desconocida, que se dieron a la fuga. En la embarcación se encontraron nueve sacos, los cuales contenían 302 paquetes rectangulares, que al realizar la prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso total de 347 kilos con 5 gramos. Cabe señalar que los paquetes estaban señalizados con una escritura que decía Gatones. Una operación conjunta, la fuerza naval y el guardacostas estadounidense que está en Corinto. Y que simultáneamente teníamos activado, el cual lo mantenemos permanente, el sistema de exploración del ejército en todas las costas del litoral pacífico. Y que producto a la activación del plan de exploración del ejército, a la altura de Pochomil, habíamos detectado una lancha sospechosa que se dirigía con rumbo norte. Ante esta situación, nosotros sacamos para confirmar la información, dos lanchas rápidas de Puerto Sandino y dos de San Juan del Sur, con el objetivo de cerrarle el escape hacia el norte y hacia la parte sur y lograr que esta lancha sospechosa obligar a vararla en la parte efectivamente aquí donde se varó. Las tropas que participaron en el operativo vieron dos personas alejarse, que eran los tripulantes que andaban en esta lancha. Como les decía yo, los sacos no traen las mismas cantidades. Hay cinco sacos que traen 34 paquetes, hay cuatro sacos que traen 33 paquetes y esto les da en total, los nueve sacos, un total de 302 paquetes de cocaína. En lo que va del año en el departamento de Rivas, este ha sido el golpe más grande contra el narcotráfico. Cabe señalar que en el mes de marzo del año 2017 ocurrió un caso similar, cuando también en Playa El Astillero, narcotraficantes dejaron abandonado su cargamento. La Policía Nacional realizará las respectivas investigaciones. Para Acción 10 les informó Xiomara Membreño. Una joven resultó con lesiones en todo su cuerpo después de lanzarse de un taxi en marcha en el sector de La Racachaca. De los semáforos de La Racachaca a una cuadra y media al lago, una joven resultó con múltiples golpes al lanzarse del vehículo en que viajaba después que en compañía de otra joven abordaran un taxi. El hecho se dio cuando supuestamente el taxista subiera las ventanas del auto y rociara un aromatizante. En seguidas, ambas se llenaron de nerviosismo, creyendo que podía ser una sustancia alucinógena, por lo que una de ellas prefirió abrir la puerta y lanzarse por los aires. Yo tomé el taxi de aquí por el Munich, entonces yo le dije que iba a Belo Horizonte, ok. Esta joven, una otra joven lo tomó, ¿por dónde lo tomaste? Lo tomé ahí por la Casa de la Violeta. Por la Casa de la Violeta, a ella le dijo que la llevaba ¿cuánto? ¿en 50? Sí, a la UCA, y a mí me llevaba en 100, entonces de repente aquí viniendo por estos semáforos que están aquí cerca, él sube los vidrios, ella va a las puertas, se pone los lentes y he hecho como 7 veces spray, apaga la radio. Y comenzó a hacer un montón de cosas y por Charly que prácticamente vos te pones nerviosa porque, ¿por qué va a llevar? Al aire acondicionado, ¿y por qué al aire acondicionado? Y ni se sentía aire acondicionado. Y después nos sentimos mal, entonces nos quedamos viendo, íbamos esquina, esquina y nos quedamos viendo como que ¿qué hacemos? O sea, asustadas, si era normal o no, entonces nos tiramos. Según declaraciones del conductor, aduce que lo que estaba esparciendo por el vehículo era un simple aromatizante y que subió las ventanas para poner el aire acondicionado. Unas pasajeras de que yo venía conduciendo y subí el aire, puse el aire acondicionado y como el vehículo sale feo, el sabor al aire, el olor, el ambiente. Eché mi líquido, que aquí lo tengo, y ellas creían que era un líquido para saltarlas y posteriormente una de ellas abre la puerta y se tira del carro. Este es un aromatizante de canela de los que valen 10 pesos el litro. Entonces, yo me detengo automáticamente porque yo no tengo que ver nada, ni me imagino nada. Si yo fuera un ladrón o algo, yo no me hubiera detenido, es ilógico. Iba atrás, ellas iban atrás. Yo el líquido lo he hecho en el sistema del aire acondicionado para que salga el aire, yo poniéndoles mejor. Ambas jovencitas estaban en completo nerviosismo y serían los agentes de tránsito quienes harían las debidas investigaciones para esclarecer el caso. Para Acción 10, Gerling Marenco. El volcón de un autobús, esto en Río Blanco, dejó a varias personas heridas. Veamos los detalles con Gerling Marenco en las noticias enviadas a nuestra línea directa de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Varias personas heridas de gravedad dejó el volcón de un bus de transporte colectivo que cubre la ruta Río Blanco a San Andrés en el departamento de Matagalpa. Según nuestro informante, el conductor hizo una mala maniobra en una curva, aunque se presume que una de las posibles causas es el mal estado en que se encuentra la carretera, provocando que este cayera a un pequeño abismo. Las víctimas del brutal accidente fueron trasladadas al Hospital Regional de Matagalpa, mientras los agentes de la policía harían las debidas investigaciones. Conductor en aparente estado de ebriedad, termina impactando contra un muro de la Universidad Unam Farencarazo en horas de la madrugada de este sábado. Nos informaron que el hombre resultó con fuertes heridas y golpes en todo su cuerpo y fue llevado de inmediato a un hospital de la zona, ya que se encontraba inconsciente. Habitantes de la comunidad de San Carlos, en San Rafael del Sur, piden la pronta reparación de este puente peatonal, ya que, a como se observa en las imágenes, este está sumamente deteriorado y afirman que ya se han presentado varios incidentes de personas que han escapado de caer. Pobladores exigen al alcalde de la zona la pronta reconstrucción antes que resulte una tragedia. Para Acción 10, Gerlin Marenco. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. No puedo continuar acompañando a través de Acción 10 en la mañana. Iniciando semana, en este lunes, les decimos a ustedes que cambistas asociados a otros sindicatos aseguran que aunque ellos no trabajen afiliados a la Federación de Trabajadores Cambistas de Nicaragua, su trabajo también es legal, aunque no porten el mismo color del carnet y que la población también puede comprar o cambiar su dinero de forma segura. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez. Sindicatos independientes y asociaciones de cambistas en nuestro país aclaran que existen diferentes gremios autorizados por las autoridades correspondientes para realizar el cambio de moneda extranjera y que cada uno posee un carnet de identificación. Nosotros le hacemos un llamado a atención al señor Orlando Mercado y al compañero Norland para que sean un poquito más serios en sus declaraciones al utilizar los medios, al querer ellos aparentar de que ellos son un sindicato único de cambistas y que solamente ellos tienen el derecho de ejercer el trabajo de cambio de monedas extranjeras, lo cual es negativo y pone en mal al resto de compañeros que trabajamos en la riesgosa labor del cambio de monedas extranjeras. Nosotros estamos legalmente constituidos, tenemos nuestra personería jurídica, la cual tenemos aquí, además tenemos el recibido del diario oficial que es la Gaceta. Andrés Antonio Granados Gaitán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes, Oscar Samir Real Herradora, destacó que la población puede con toda confianza realizar el cambio de moneda extranjera siempre y cuando el cambista tenga el carnet del sindicato o asociación a la que pertenece. Nosotros le hacemos un llamado a la población para que donde ellos identifiquen nuestro carnet de nuestro sindicato en el cual aparece el pájaro nacional que es el guardabarranco, a que tranquilamente y con toda la confianza puedan ejercer su labor de cambio. Nosotros contamos en la actualidad con 50 compañeros afiliados a nuestro sindicato. En la parte externa de los bomberos del Roberto Huembe, como la parte interna del mercado, como el sector de la miel, tenemos también afiliados en Ciudad Jardín, en el mercado Iván Montenegro, en el mercado de Mayoreo, en Multicentro La América y en Metro Centro, en la frente a Plaza del Sol. Franklin Roberto Obando llegó a la capital en representación de un gremio de Granada, que también asegura están organizados y debidamente identificados. El sindicato sin cagra. Nosotros nos independizamos por muchas razones porque el sindicato nacional no nos conviene a nosotros. Entonces el mensaje que le quiero a don Orlando es que nos dejen tranquilos, que nos dejen trabajar, que nosotros tenemos derecho al trabajo también. Cabe mencionar que en nuestro país existen diferentes sindicatos y asociaciones independientes que se dedican a este trabajo, con el que por años han arriesgado sus vidas, convirtiendo este trabajo en el sustento de sus hogares. Por ello aseguran, siempre caminan identificados para brindar confianza y seguridad a los usuarios de este servicio. Con imágenes de Jorge Urróz, María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con más información. Aumenta el número de denuncias por mala atención y también de desabastecimiento médico en contra. Empresas médicas previsionales adscritas al INSS. Organismos de defensa de los consumidores fomentan la denuncia. Trabajadores que cotizan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se quejan constantemente de malos tratos en las empresas médicas previsionales. También deploran la mala calidad y la cantidad reducida de medicinas que reciben para atender sus problemas de salud. Casos de trabajadores que son mal atendidos, casos de trabajadores también que no le dan el medicamento adecuado y que solo están dando acetaminofén y mala atención. Y el otro problema que tenemos también es que muchas enfermedades que son laborales las miran como enfermedad común en vista que aproximadamente solo hay como ocho médicos del trabajo. En realidad hay muchas quejas, mala atención, no hay un esculteo médico perfecto. Ahora solo el médico viene, te agarra, te observa y no te escultea, no es como antes que sucedía cuando esto lo hacía verdaderamente el Seguro Social. Hoy no, es un examen digamos superficial. La ley dice que debe haber un fiscal del Seguro Social en cada clínica provisional, en lo cual no existe ningún fiscal ahí. Vos vas a cualquier clínica provisional para no hacer campaña, pero no encontrás a un fiscal del Seguro Social. En las próximas semanas se conocerán las acciones que gremios sindicales emprenderán para hacer valer sus derechos. Los trabajadores que se sienten que su empresa de previsión médica no son bien atendidos, llamaríamos a desafiliarse a las empresas de previsión médica que están mal atendidas. Nosotros tenemos aproximadamente 26 mil trabajadores que estarían dispuestos a desafiliarse y afiliarse a las empresas de previsión médica que den mejor atención y calidad. El número de quejas admitidas por el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor contra Empresas Médicas Previsionales se duplicó en 2017. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. La Central Sandinista de Trabajadores insiste en su propuesta del 11% como incremento al salario mínimo, al mismo tiempo que menciona su preocupación en cuanto a la alza de varios productos que conforman la canasta básica. Mario Madrano nos cuenta más. El precio de la libra de queso que supera los 80 córdobas en pulperías populares, la cajilla de huevos que ronda los 140 córdobas y el último incremento en el precio de los frijoles, son solo algunos de los productos de la canasta básica que serán sencillamente inalcanzables de no concretarse un aumento digno en el salario mínimo nicaragüense. El salario mínimo para el sector eléctrico está por los 6.800 córdobas. Si tomamos en cuenta que ahorita el costo de la canasta básica anda por los 13.400 córdobas, esto quiere decir que la cobertura es por debajo del 50% del costo de la canasta básica. La propuesta de la Central Sandinista de Trabajadores, que fue la primera que se anunció y que se formalizó también ya ante el Mitra, es del 11%. Y eso lo estamos basando en los números que el Banco Central, como fuente principal de información que establece la ley, es el resultado de lo que se está dando en la economía. Tasa de crecimiento, tasa de inflación, una tasa de crecimiento del 5.2% y una tasa de inflación del 5.68%. No vamos a poner una cifra que se convierta en un obstáculo final o en un obstáculo insalvable que no podamos sobrepasar para poder lograr el consenso. El próximo jueves continúa la discusión entre gobiernos, sindicatos y empresa privada. En el 2017 se aprobó un incremento de 8.2% dividido en dos semestres. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua firmaron un consenso de ajuste salarial para los trabajadores del sector educativo, que beneficiará a 63.563 maestros. No podemos decir si es suficiente o insuficiente. Realmente creemos y hemos reiterado que un tema muy importante con relación a la educación es la calidad. Y el elemento principal, el insumo principal de la calidad educativa son los profesores. Entonces, profesores mejor pagados debería asegurar que sea un sector más atractivo para que más gente se dedique a la docencia y pueda reducirse el empirismo y mejorar la calidad. Un maestro de primaria ganará 8.500 Córdobas, el de educación especial 8.600 y los de secundaria 9.000 Córdobas. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Siguiendo con los mandamientos de la ley de Dios, de amar a tu prójimo como a ti mismo, miembros de una iglesia dedicaron este sábado Día del Indigente para dar ese amor, ese cariño que tanto necesitan. Veamos el reporte que nos brinda Geraldine Domínguez. Un día dedicado al indigente es la obra social que se lleva a cabo en el Colegio Guanerges Aragón, año con año realizado por la Primera Iglesia Evangélica Centroamericana, con el objetivo de brindar atención humanitaria a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, entre otras adicciones y abandono que sufren por el rechazo de sus familias. ¿Cómo se da la iniciativa de hacer esta obra con las personas indigentes? Desde 2007 nosotros sentimos en nuestro corazón el amor a este tipo de almas que necesitan del Evangelio de Cristo y el Señor nos dirigió, creo que todo esto estaba en el corazón de Dios, por amor a ellos y es una obra social, es una obra espiritual, es una obra en todo sentido que nosotros hacemos y que gracias al Señor nos provee los medios para poder hacerlo. Esta obra social contó también con la participación de un doctor especializado en acupuntura que viajó desde Canadá para asistir a las personas indigentes. Soy un doctor médico y profesor de la universidad, y soy el reverendo pastor. Y también he involucrado en este problema de las clínicas de independencia en Canadá. Así que estoy muy feliz de trabajar con ellos porque estoy trabajando con Jesús para Él. ¿Alguna otra pregunta? Soy de Canadá, él dice soy de Canadá, soy pastor misionero en Canadá, soy doctor en medicina oriental. Estoy trabajando para Cristo en Nicaragua y en esta clínica de acupuntura y fui invitado para ayudar a los indigentes porque yo tengo experiencia dando tratamiento a personas que tienen adicción a las drogas y alcoholismo. De 100 a 120 indigentes fueron reclutados de diferentes barrios para también recibir alimento espiritual. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Vamos a continuar con más información. Vamos a retomar el tema de cientos de nicaragüenses que se ganan la vida de forma digna en un parque en San José, Costa Rica. Ellos enfrentan algunas dificultades con las autoridades de la municipalidad. Vamos a dejarles el reporte. En el centro de San José, Costa Rica, cientos de nicaragüenses se reúnen cada fin de semana en el Parque La Merced, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre, para compartir sus experiencias, ver familiares que viven en la misma ciudad, buscar conocidos que ayuden a encontrar empleo, retirar alguna encomienda y, ¿por qué no?, también para saborear un poquito de su tierra. Aquí les voy a presentar esta cosa de horno, ¿verdad?, yo no sabía cocinar esto, pero la necesidad del nicaragüense lo lleva a hacer muchas cosas, ¿verdad?, que nuestros antepasados nos han enseñado, ¿verdad?, por supuesto, porque esta es una tradición nuestra, nicaragüense, ¿verdad?, y Orlando compartiendo con todo el pueblo aquí, emigrantes junto conmigo, para que no nos olvidemos de nuestra tierra, no nos olvidemos de que nuestros padres nos alimentaron con el maíz, ¿verdad?, que es algo muy natural en nosotros. ¿Cuánto vale una catapalde? Vale mil colones, 50 pesos casi de Nicaragua. Correcto. ¿Con esto te ayudaste? Sí. ¿Hace cuánto tiempo vende aquí? Tengo 22 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 62. ¿Todavía trabajando duro? Sí. ¿Piensa descansar en algún momento? Y ahí, mientras tenga fuerza para trabajar, sigo adelante. En improvisados puestos se pueden encontrar en un mismo espacio diversas opciones de gastronomía nicaragüense por el equivalente de un dólar o un par de ellos. Yo soy Tico y para nosotros es bonito venir a compartir aquí un domingo aquí en el Parque La Merced porque encuentra uno un montón de experiencias bonitas, historias que comparte uno del país de Nicaragua con personas adultas, mayores, historias bonitas del lado nicaragüense y aparte de eso viene uno a compartir comida típica de Nicaragua que tal vez nosotros no tenemos aquí como, aquí encuentra de todo, chachocoyuca, vigorones, enchiladas, tacos, cosas que para nosotros digamos es algo bonito porque realmente siendo nuestro propio país no tenemos un parque digamos así donde hayan comidas típicas, ticas no tenemos. La paz y la tranquilidad con la que decenas de vendedores de comida nicaragüenses ofrecen sus productos en el Parque La Merced se rompe muchas veces con la visita tanto de la municipalidad como de la fuerza pública. El director de la policía municipal, Marcelo Solano, dijo este año a medios de comunicación impresos que el Parque La Merced es uno de los puntos con problemas de orden público que representa la capital porque las ventas ambulantes son ilegales ya que comprometen la salud y además los vendedores en plena actividad obstruyen el espacio público de los peatones. Patrulleros consultados por Acción 10 no quisieron opinar al respecto y nos remitieron a la municipalidad. Para muchos nicaragüenses los policías a veces asumen ilegalmente funciones de la policía migratoria al pedir documentos de estatus e incluso llevarse personas detenidas. Es muy drástico porque uno como extranjero viene a querer superar y a querer hacer una cosa diferente, pero prácticamente nos discrimina mucho simplemente por venir a buscar una vida mejor. Nosotros somos vendedores independientes en San José, venimos a buscar una vida mejor y para sacar adelante a nuestra familia, pero prácticamente nos discriminan, nos maltratan. Yo pienso que en este país deberían de buscar algo así como apoyarnos más porque hay otras personas que vienen a hacer un daño al país y nosotros como inmigrantes venimos a buscar una vida mejor. Bueno, tengo exactamente de vender cigarros tres años, pero me los han quitado, un paco se ha ceñido conmigo, me ha quitado como dos o tres veces y me han mandado presa, pero como tengo cédula de residencia, pero no la he podido renovar por falta económicamente, por plata, que no he podido, son como 500 dólares que tengo que recoger. ¿Pero por qué te meten, te detienen? Ah, porque según ellos es un delito vender cigarros, y no solo a mí, a todo el mundo. Por dados momentos está uno tal vez esperando que le sirvan un servicio de comida cuando ustedes que le agarran todo y tienen que salir corriendo los vendedores, porque vienen las municipalidades, vienen las autoridades y sinceramente ellos están ganando la vida honradamente, pero las autoridades ticas no lo permiten de esa manera. Para los nicaragüenses que venden comida en el Parque La Merced, la municipalidad ha sido ambigua, porque incluso han recibido cursos de capacitación en la manipulación de alimentos, pero nunca les otorgan permisos. Con imágenes de Juan José Ocejo, desde San José, Costa Rica, les informó Mario Medrano. Con imágenes de Juan José Ocejo, desde San José Ocejo, desde San José Ocejo, es un área extremadamente sensible que requiere de grandes cuidados. La alteración hormonal, el exceso de humedad y una higiene íntima deficiente pueden alterar la flora vaginal, tan sensible a cualquier cambio, hasta provocarnos diversas infecciones. Hay microorganismos que no son bienvenidos en la flora vaginal. Conoce cuáles son, cómo actúan y cómo puedes prevenir su aparición para poder evitar las incómodas infecciones vaginales que provocan. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para hablar de este tema, ya está con nosotros nuestro especialista de clínica materno infantil Alba, el doctor Luis Marzo Marriba. A veces nosotros no abordamos este tema, incluso con nuestros mismos familiares, con el especialista, con nuestra pareja, por pena. Hay tabú en este tema, pero ¿qué puede ser el detonante si nosotros no tenemos un buen aseo vaginal? El doctor nos lo va a decir. Bienvenido, doctor. Feliz inicio de semana. Gracias, Odelía. Y te bendiga. Gracias. Cuando hablamos de este tema, como decíamos, es un tema de repente de tabú, porque a veces hay muchas mujeres que los flujos vaginales, porque recuerden que la vagina es mucosa, y prácticamente eso lleva a que va a echar moco. Es normal la humedad de las mujeres. Es normal la humedad de las mujeres y a veces el olor característico que tiene la vagina. Sí. Y eso se exacerba, puede ser cuando anda la menstruación o viene la menstruación, cuando anda ovulando y cuando la mujer ya comienza a tener vida sexual activa, porque hay intercambio de bacterias con el compañero y ahí va a aumentar. Pero hay un montón de factores que pueden hacer que este flujo vaginal se pueda convertir en un proceso infeccioso y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Ya sale de lo normal. Ya sale fuera de lo normal. En las etapas normalmente recuerden que la infancia es donde usted, mamá y abuela, tienen que enseñar a la niña cómo hacer la limpieza vaginal, porque muchas veces va la limpieza cuando van al baño. Muchas mujeres o niñas no saben todavía que la limpieza es de adelante hacia atrás, y ahí es donde comienza todo el problema, porque si no existe esa condición higiénica, prácticamente se contamina las heces fecales a nivel de vulvas en la niña y eso prácticamente conlleva a procesos infecciosos. Desde ahí comenzamos a hacer lo que es las condiciones para que esta niña no, con el tiempo, tenga cuáles son las condiciones, cómo debe limpiarse y eso evitar infecciones. Igualmente, la ropa es no muy ajustada en la niña, a veces hay mujeres que piensan que las niñas son mujeres ya grandes y comienzan a ponerle algún tipo de calzones alicrados, tiene que ser de algodón. Igualmente, en otra etapa importante, la mujer cuando anda embarazada hay que evitar porque aumenta, disminuye el pH y eso prácticamente le pone más ácido a la mujer embarazada y eso condiciona más procesos de infección. Doctor, cuando hablas de pH, para que le entendamos, algunas mujeres entendemos, otras quizás no mucho, pero el pH que tiene que ver es el olor, es la consistencia de la parte líquida, de la humedad de la vagina. El pH prácticamente es una condición, para que mejor me entiendan, es la condición del medio en cualquier parte del cuerpo. El pH puede ser ácido, es decir, siendo un parámetro, 7 arriba y 7 hacia abajo. 7 para arriba, estamos hablando como que el pH, digamos, es alcalino, es decir, suave, frágil. A ver, si nos miramos de ese punto de vista, azúcar y limón. Arriba de 7 es azúcar y debajo de 7 es ácido. Ok, tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Tengo una pregunta para el doctor. Díganos, le estamos escuchando. Desde adolescente yo siempre he echado una cosa con el lujo y he ido a hacer método para mi colado y me han dado tratamiento y no se me quita y me han dicho que es normal, no sé, ¿verdad? Pero hay veces que es mucho. ¿Qué color tiene? ¿Tiene algún olor? No, es como un moco, sí. Entonces, en este caso yo quiero decirte que eso es normal en algunas mujeres. En algunas mujeres... ¿Cada cuándo le dará? Ese flujo es que puede ser flujo permanente, a veces se exacerba más durante la... Cuando le va a bajar la menstruación o cuando anda volando que es el día 14, día del ciclo. En muchas mujeres esto es normal y a veces ahí es donde la mujer no llega, esta mujer se aplica cualquier tipo de medicamento. Hasta óvulos. Óvulos sin necesidad. Si hay ahí donde el médico y prácticamente te dice que está bien, yo lo único que te aconsejo, que son al final las recomendaciones, que ya te vamos a adelantar con vos, es por ejemplo, cambio de ropa frecuente, evitar ropa muy ajustada, porque eso conlleva a que el sudor que puede provocar vagina o el flujo que puede provocar prácticamente se exacerbe más. Digamos, por ejemplo, a la hora de tener relaciones sexuales, si acaso va a tener vida sexual activa, antes de tenerla, irse a bañar y después de tenerla también irse a bañar. Me pregunta por acá una amiga de Televidente, muy buenos días, ¿es normal el olor a saíno en la parte íntima? Otra de las personas que nos escriben, muy buenos días, quizás no es el tema, pero tengo más de 7 meses que no tengo pareja, pero la vagina sale aire y me causa pena, ¿qué es y qué puedo hacer? En este caso, si sale aire, dice, aire. En el caso de la paciente, esa es la característica en algunas mujeres del dolor, esa que está diciendo de saíno. Prácticamente es propio de la glándula sudorípara, de la glándula prácticamente en la zona, igual que la axila, puede provocar ello. Entonces, en eso, yo tengo que decir, si sos muy gordita, ese va a exacerbar, va, pero lo único que te tengo que decir es, bueno, el cambio de higiene frecuente de ropa íntima y bañarse en la mañana y si es posible antes de acostarte. Ese para el olor a saíno. En este caso, y si acaso hay algunos tipos, hay algunos jabones hoy en día que no van a alterar el pH y eso es el propio que vas a usar. Tal vez no te vas a mandar por, no, no, no se debe, no se debe, porque si ya comenzamos a dar, hay que buscar ayuda del ginecólogo para que nosotros te podamos dar algún tipo de tratamiento. Tenemos la llamadita en espera. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Sí. Óigame, yo siempre, yo antes de, a mí yo planifico con la de tres meses, antes de que me baje la, o no me baje la reina. Entonces, en vez de lo que hago es dejar de ponerme la inyección para poder que me baje la reina. Aunque la reina, aunque no me baje la reina, siempre la fecha, 20 a 10 días antes o 10 días después, me da infecciones vaginales. Y en veces me da tan demasiado que hasta lloro de la picazón. Y me hago el papi, el estudado, y siempre, siempre me sale inflamado. Y no aguanto el dolor cuando tengo relación. ¿A qué se deberá? Porque lo que me dan siempre son los óvulos, la metronidazol, sí, la metronidazol, y la dociclozacilina. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Usted tiene pareja actualmente, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Con muchísimo gusto el doctor también le va a orientar. Pero brevemente, ¿qué pudiese ser? Es a repeticiones. Está bien que eso, que nos esté dando el tema, porque a veces, recuerda, estamos hablando de higiene vaginal y estamos hablando de flujo vaginal normal. Que esto no debe tener ni olor, ni algún tipo de color. Sin embargo, cuando ya hay dolor en bajo viento, después de tener la relación sexual, o esos cambios hormonales que pueden estarse presentando 10 días antes de la regla, ya es característico de algún tipo de infección. Por ello, vamos a atenderla, pero recuerden que es muy importante hacer un examen determinado que nosotros le vamos a decir en estos momentos. Vamos a hablar del tema en otro momento, de esas características que puede tener. Ya casi nos vamos, pero vamos a leernos los tres mensajes. Buenos días, doctor. Cuando me pasa la menstruación, yo me practico lavado con jugo de limón. Eso tiene algo de malo, lavado vaginal. Otra persona que nos escribe, muy buenos días, necesito una consulta. Tengo una comezón insoportable en mis partes íntimas externas. Muy buenos días. Después de la menstruación, ya tengo más de 8 días de sangrar. No mucho, pero es sangre negra. ¿Qué puede ser? Ya nos vamos, pero que se les orienta. Cuando esos tipos de sangrados ocurren, prácticamente podemos estar hablando de un problema de trastornos hormonales. Es prudente que busques al médico para que pueda identificar y hacer un ultrasonido para que podamos saber si hay problemas a nivel de los ovarios. No es recomendable realizarse cualquier tipo de ducha con cualquier tipo de ácido. Ahí nosotros a veces recomendamos algún tipo de ducha vaginal, pero nunca usted se automedique porque está prácticamente abarriendo la flora vaginal. Recuerde que la flora es protección a su vagina para otras bacterias. Y si usted hace esos tipos de duchas vaginales, igualmente la higiene vaginal sí puede ocurrir, pero puede ocurrir con algún jabón neutro y con los deditos. Muchas mujeres ocupan esponjas. Recuerden que las esponjas o los tipos de pastes que ocupamos puede también barrer la flora bacteriana. Recuerden que a veces los pastes que están en el baño agarran bacterias y pueden hacer otro factor que puede contribuir. ¿La comezón, doctor? En eso de comezón yo tengo que insistir que puede ser hongo, puede ser algún tipo, por ejemplo, un herper genital, puede ser también virus del papiloma humano, que no lo estemos viendo. Es prudente que visites al médico y que a este médico le diga todas esas características. Y vuelvo a insistir, nosotros vamos a hacer un diagnóstico, pero si el diagnóstico va a estar acudiendo a un médico determinado y este médico no te está dando respuesta, entonces te tengo que decir, anda a donde otro médico para que te pueda dar solución. Doctor, ya nos vamos. La famosa la DIA tiene que ver con esa comezón, también me ha preguntado otra persona. Sí, puede ser. ¿Qué es eso? ¿Es un piojito? Es un piojito, es una infección de transmisión sexual y por ello también se tiene que evaluar. Pero eso ya tiene otras características que prácticamente la paciente te lo va a decir. En este caso, ella no lo está determinando, pero sí nosotros tenemos que buscar todo lo que puede provocarle ese tipo de situación a esta paciente. Y haciernos siempre, antes, después de las relaciones sexuales, también cuando vamos a trabajar, cuando caminamos bastante, cuando nos sudamos, es siempre rico, ¿verdad?, mantenerse esa higiene para evitar muchas enfermedades. Gracias, doctor Somarriba, por habernos acompañado. Dios le bendiga. Saludos a todos ahí en la clínica materno infantil Alba. Ya está más que preparado Chelsea en Espinoza. Por supuesto, Odilique, más que preparados, y es precisamente esa palabra preparados, es que usted debe de estar para el inicio del año lectivo 2018, para que sus hijos tengan todo lo necesario para poder entrar a este nuevo año y poder educarse aún más. Para ello, se encuentran nuestros buenos amigos de Gomper Librería, quienes nos vienen a hablar un poco acerca de los productos, de la variedad, y sobre todo nos traen promociones, una gran rifa para que usted esté pendiente y pueda ser acreedor, pues, de los productos que hoy vamos a regalar. Conmigo se encuentran Salvador Sacasa, gerente de marca Pelican, y Carla Daniela Cepeda, y es gerente de mercadeo de Gomper Librería. Ambos, buenos días, bienvenidos a la revista Acción 10 en la mañana. Buenos días. Buenos días, Yeltsin. Gracias por permitirnos este espacio que tenemos en esta mañana con ustedes el día de hoy. Y, en efecto, ¿por dónde quieres que comencemos? Bueno, vamos a iniciar exactamente hablando de las promociones. Los padres de familia están ya buscando la mejor opción, ¿no?, para poder comprar ese artículo, ese lapicero, ese cuaderno, ese crayón, para su hijo, para su pequeño, para su joven o adolescente también, ¿no? En Gomper Librerías, actualmente, nosotros tenemos activas aún las promociones bancarias. Las promociones bancarias que te dan hasta el 50% de descuento. Por ejemplo, hoy, señores, lunes, tienen el 50% de descuento con BAC. Todas las tarjetas de crédito y débito en BAC aplican el 50% en todas nuestras tiendas de Gomper Librerías, con una compra mínima de mil córdobas y un reembolso de 500 córdobas. Muy bien. Adicional, los martes, es decir, mañana, Yeltsin, en todas nuestras tiendas, nosotros estamos dando el 10% de descuento. Wow, qué súper. Por ser martes. Así que hoy y mañana, pues definitivamente, tienen que llegar a todas nuestras tiendas para descubrir y gozar estos descuentos, que son aplicables en las dos. Y desde luego que ahorita estamos teniendo horarios extendidos. Por ejemplo, en Metro Centro estamos cerrando a las 8 de la noche. Y ahora estamos abriendo todos los domingos en todas nuestras sucursales para que nos visiten y tengan tiempo. ¿Cuántas sucursales son exactamente? Gomper Librerías tiene un total de 11 sucursales, de las cuales 9 se encuentran en Managua, 1 en Granada, 1 en Masaya. En Managua nos pueden encontrar en La Sabana, en Linda Vista, en Guanacaste, nos pueden encontrar en el Centro Comercial Managua, en el Mall de Metro Centro, y también nos encontramos en Veracruz y en Belo Horizonte. No hay justificación para que nuestro amigo televidente no diga, no diga con ninguna de las sucursales de Gomper. Salvador, marca Pelican es sinónimo de calidad, ¿es así, no? Así es, yo te vengo a presentar una marca de verdad que no necesita introducción, es una marca que lleva más de 175 años en el mercado, imagínate, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una marca que sería todas estas promociones que ofrece Gomper Librerías si no fuera por esta amplia gama de productos que nosotros te traemos el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, cuando te hablamos de Pelican, te hablamos de calidad y te hablamos de buenos precios. Entonces, en la marca Pelican nosotros te lo podemos presentar desde lo que va de lo preescolar, lo escolar, lo universitario, en realidad que Pelican te acompaña toda la vida. Entonces, nosotros en lo preescolar tenemos lo que son las pinturas, ¿verdad?, digitales, que son esas pinturas de dedo, para que los niños que están comenzando a sentir esas texturas, están comenzando a desarrollar la motura fina, se acostumbren, ¿verdad?, a todo este nuevo mundo que ellos están por explorar. También tenemos en lo escolar lo que son las témperas, nuestra famosa témpera azul, ¿verdad? Tenemos lo que son los plumines, las crayolas resistentes, y también ofrecemos todo lo que es lápices de colores, de grafito, es una característica muy importante en lo que son los productos Pelican. Nos caracterizamos por tener una mina bastante resistente de 4 milímetros, ¿verdad? A diferencia de la competencia, esta es una mina que no se quiebra con facilidad. Entonces, también te presentamos lo que son las acuarelas junior, tenemos las acuarelas master, ¿verdad?, que son pinturas que solo se le añade agua y atraen su pincel y están listas para usarse. Aparte de eso, tenemos, ¿verdad?, en el área preescolar, de igual manera, lo que son los lápices jumbo. Nosotros no solo venimos y hacemos lápices de colores para un mercado primario, secundario, ¿verdad?, sino que nos enfocamos bastante en el inicio de los niños. Entonces, también nos enfocamos en lo que son los lápices jumbo, tenemos las plastilinas. Muy importante destacar de estos productos que ninguno de ellos es tóxico, ¿verdad? Muy bien. Esto es importante, Salvador, porque nuestros pequeños, en su inocencia, no sabrán y querrán, pues, consumirlo, ¿no? Y esto está bien. Y el padre, sobre todo, tiene que, o debe, de tener esa responsabilidad de indicarle que eso es para hacer manualidades, para poder educarse y crecer y desarrollarse como pequeños. Así es. Quiero hablar rápidamente con Carla acerca de una nueva caravana. Carla, háblanos de esta caravana, cuándo se va a realizar, y posterior vamos a hacer la rifa para que estén pendientes. Claro que sí, Elcin. Bueno, te comento, Canal 10, Tropicalidad y Compa Librerías tienen una caravana en todas nuestras sucursales donde las personas simplemente tienen que llegar a las sucursales. Por ejemplo, la caravana ya la arrancamos el día de mañana. Entonces, para que estén atentos con Tropicalidad en qué sucursal van a estar el día de mañana para que las personas puedan llegar y gozar de beneficios de una mochila totalmente equipada. Lo único que tienen que hacer es realizar una compra mínima de 500 cordos y la mochila que se va a llevar es arriba de 1.000 cordos. Con todos los útiles escolares que ustedes pueden necesitar para este regreso a clases, que es una temporada que sabemos que económicamente para el bolsillo es bastante... Es complicada. Sí, es bastante, un poquito más elevada. Al mismo tiempo, Elcin, quiero aprovechar y notificar que Compa Librerías actualmente tiene ahora la venta en línea. Ok, ¿y cómo funciona esta venta en línea? Sencillo. La venta en línea únicamente tienen que ingresar a www.comperlibrerías.com. Tiene que registrarse con su correo y una contraseña. Luego que se registre con su correo y contraseña, únicamente va a buscar los productos que usted quiera. Por ejemplo, la crayola Pelican, los lápiz de colores de Pelican, los encuentran en la página web. Lo meten a su carrito de compra y después proceden a su compra. Lo importante de esto es que hoy en día, por la temporada, las librerías, inclusive nosotros mismos, nos encontramos saturados. Entonces, si usted quiere realizar la compra de la comodidad de su casa, la puede realizar en Compa Librerías y en un lapso de 24 horas ya le tiene a la puerta de su casa. Perfecto. Entonces, Compa siempre muestra un opción más. Rápidamente vamos a realizar la rifa de este hermoso paquete que nos han traído nuestros amigos, nuestros buenos amigos de Compa Librería. Totalmente equipado. Acuarela, crayones. ¿Qué más podemos detallar en este paquete? Compa Librería siempre está premiando la fidelidad de sus clientes. Entonces, nosotros el día de hoy les traemos un paquete muy bien equipado para este regreso a clase. Desde lo que incluyen lapiceros, acuarelas, crayolas, en fin, un sinnúmero de producto para este regreso a clase. Clase alivio a la persona que se vaya a ganar este gran paquete porque es enorme, sinceramente. Los números están apareciendo en la pantalla baja de su televisor, 22 22 7808. Vamos a recibir la llamada telefónica para que usted sea el acreedor de este gran paquetazo que nos han traído Compa Librería. Ya tenemos la llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos sintoniza? Buenos días. Le estoy llamando de Santa Ana Norte. Santa Ana Norte. ¿Cuál es su nombre, mi señora hermosa? Yolanda Calero. O sea, dos nombres y dos apellidos. Yolanda del Carmen Calero Prado. Yolanda del Carmen Calero Prado. ¿Le vamos a hacer alguna pregunta a doña Yolanda? Claro que sí, doña Yolanda. Como estábamos hablando anteriormente, ¿Usted me podría mencionar tres sucursales de Compa Librerías? Tenemos la de Linda Vista. Bien. Así es. Linda Vista, Carretera Norte. Y este... A ver, ¿sabes? Allá en... Ay, Dios mío. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Lamentablemente no nos... Logró contestar o ubicar las tres sucursales que se les ha solicitado. Creo que ya tenemos la siguiente llamada telefónica para que esa persona, pues, hoy, esta mañana de lunes, se lleve este enorme paquete. Buenos días. Acción 10 de la mañana. Su nombre completo, por favor. José de Jesús Romero Campos, caballero. José de Jesús Romero Campos. ¿Así es? Sí, así es. ¿De dónde nos sintoniza, don José? De aquí, de Santana Sur. Santana. La misma pregunta le vamos a realizar a don José. ¿Cuáles son esas tres sucursales que usted tiene en mente ahorita? Sucursal Metro Centro. Sí. Sucursal Linda Vista. Sí. Y tenemos desde Carretera Norte. No. Otra sucursal. Recuérdelo muy bien. Le vamos a dar la oportunidad. En Metro Centro tenemos la Linda Vista y Ciudad Jardín. Gracias. Ahí lo tenemos. Se ha ganado este enorme paquete. Felicidades. Ahora sus hijos van a poder contar con nuevos productos gracias a Comper, librería y a la marca, por supuesto, Pelicanca. Gracias a nuestros dos invitados del día de hoy. Le agradecemos, por supuesto, este enorme paquete que nos han traído y a usted por estar pendiente de esta revista, su revista Acción 10 en la mañana. Nosotros pasamos con nuestra buena amiga, Bexy Lagos. Esta noche vos podés ser el ganador de un carro del año. ¿Qué tenés que hacer fácil? Un mensajito con la palabra tocar al 2202 o marcar al asterisco 2202. Muchísimo dinero en efectivo, recarga electrónica, esperan por vos y ese bellísimo carro. Tocar al 2202 o marcar al asterisco 2202 totalmente gratis desde tu Movistar. Asterisco 2202. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana este lunes. Siempre estamos pensando en algunas opciones para facilitarle la vida y, por supuesto, la gastronomía es algo muy importante para poder desarrollar el resto de nuestras actividades. A continuación vamos a ver Rutina con Sabor. Rutina con Sabor es patrocinado por... El sabor por tradición es la perfecta. Qué grato que pueda seguir en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Ya estamos una vez más en tu gustado segmento Rutina con Sabor, aprendiendo a cocinar desde el buffet Sofía Margarita, llevando hasta la pantalla de sus hogares recetas totalmente nicaragüenses. Quiero contarles que esta vez contamos con el excelente patrocinio de La Perfecta. Muy buenos días, chef. Buenos días, Daniela. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? Bueno, el día de hoy nuestro platillo es un platillo que le llamamos un platillo de dos carnes porque está acompañado de pollo y de res. Pero estos dos platillos van a tener de forma común lo que es la salsa que la vamos a preparar con la exquisita crema de La Perfecta. Entonces, unas salsas a la peña y este platillo lo vamos a acompañar con vegetales como poliflor, brócoli, chilotitos, zanahoria. Y las carnes las vamos a preparar con diferentes especies que es la especialidad de la casa, ¿verdad? Preparar con especies naturales para evitar los aditivos químicos. Vamos en este caso a utilizar perejil, orégano, apio, ajo, sal, aceite de oliva y otro aceite tipo vegetal. Bueno, entonces, para todos aquellos amigos televidentes que no sabían y ni tenían idea qué cocinar para este almuerzo el día de hoy, papel y lápiz y anotar los ingredientes. Vamos a utilizar únicamente ajo para marinar la carne, ya que el ajo le da un exquisito sabor y le resalta el sabor de la carne. La intención es mantener ese sabor exquisito de la carne y nosotros preferimos marinarla también con la sal porque tenemos la oportunidad de marinarla dejando en la plancha. Pero es mejor para que vaya de forma uniforme la sal, ya vaya desde el momento que la estamos aquí marinando. Vamos a echarle orégano a diferencia de la carne. Vamos a echarle incluso perejil. Y también vamos a aplicarle ajo. Y por supuesto, su punto de sal. Y esos son nuestros ingredientes. Como pueden observar, no estamos utilizando nada de químicos artificiales o con preservante. Esto te permite que tengas un mejor proceso de digestión y tu alimentación sea saludable. Posteriormente, cuando ya las tenemos marinadas, pues vamos a proceder a ponerlas al fuego. Bueno, vamos a proceder con los vegetales. Ya tenemos la cazuela en el sartén. Vamos a echarle aceite de oliva. Como dependiendo de la cantidad de vegetales, así es la cantidad también de aceite. Vamos a esperar que se caliente un poco. Para después ir aplicando de forma agradable vegetal, ya que no se echan todos de manera conjunto. En este caso vamos a echarle orégano. Y los vegetales van a tomar un aroma exquisito. Y su sabor va a ser también divino. Además de que la comida sea deliciosa, es bueno darle alegría al plato. Entonces aquí usamos las dos cebollas, lo que es la cebolla amarilla con la cebolla morada, para preparar nuestras salsas a la peña. Primero vamos a hacer lo que comúnmente se llama, sofreír las cebollas. Para posteriormente. Y no le echamos mucho aceite, ya que vamos a utilizar crema y entonces tampoco podemos saturar de mucha grasa. Entonces solo vamos a echar lo suficiente para que no se peguen en las cazuelas los productos que vamos a ir preparando hasta conceder nuestras salsas a la peña. Bueno, ahora sí ya tenemos sofreídos los otros ingredientes. Ahora le echamos el chile en fajitas, en este caso chile a la peña. Por eso es salsa a la peña. Combinamos para que agarre el sabor, le echamos un poco, no es para exceder en el picante, sino para que agarre un buen sabor. Y nosotros le aplicamos un poquito de especia, en este caso perejil. Le vamos a aplicarle. Y procedemos a aplicarle la crema para conseguir nuestra salsa, nuestra salsa a la peña. Como pueden ver, ya tenemos preparada nuestra salsa a la peña para disfrutar con nuestras dos carnes que previamente cocinamos. Y es que ya tenemos preparada nuestra salsita con la crema de la perfecta. Bien amigos y amigas televidentes, nosotros llegamos al final de tu gustado segmento rutina con sabor aprendiendo a cocinar por Acción 10 en la mañana. Esta vez con el excelente patrocinio de La Perfecta. Finalizamos, chef. ¿Qué parece? Finalizamos el día de hoy nuestro platillo de dos carnes con la salsa jalapeña utilizando la deliciosa crema de la perfecta. Así es, riquísima, ¿verdad? Así es. Yo creo que el éxito del plato es ese, ¿verdad? La salsa elaborada con la riquísima crema de la perfecta, una de las mejores cremas de Nicaragua. Así es, además que tienen varias presentaciones al alcance de los diferentes bolsillos de la familia nicaragüense. Y por supuesto, el sabor de la crema le va a resaltar como salsa para la carne roja y para la carne blanca, acompañada de los vegetales. Aquí tenemos esa deliciosa crema de salsa jalapeña con la crema de la perfecta. Bueno, y para todos aquellos amigos televidentes que deseen degustar de todos los riquísimos platillos que solo el Buffet Sofía Margarita les ofrece, ¿dónde están ubicados? Bien, nosotros estamos ubicados en la Iglesia del Carmen, una cuadra al sur, media cuadra arriba, en la calle 27 de Mayo, contigo a LTH. También nos pueden buscar en Facebook, en Facebook allí nosotros siempre estamos con Dinámica, presentando los platillos del día, el menú, y nos pueden ir conociendo y viendo los diferentes platillos que preparamos. Así es que, ¿cómo aparecen en Facebook? Como Buffet Sofía Margarita. Bueno, y también no olviden buscarnos en Facebook como Acción 10 de la Mañana, que va a destacar que venimos con muchísimas rifas y muchísimas sorpresas para todos nuestros amigos televidentes. Claro que sí, se aproxima el mes del amor y la amistad. Y qué mejor que un almuerzo en el Buffet Sofía Margarita. Es correcto, así es. Así es, bien, esto ha sido todo en tu gustado segmento de Rutina con Sabor y será hasta la próxima semana. Tu segmento Rutina con Sabor fue patrocinado por... El sabor por tradición es la perfecta. Oye, pibes, ya casi se nos veneron y vos te tenés que ganar un carro del año. Ese carro anda buscando dueño, no hay otro día. Esta noche tiene que ser tuyo. ¿Qué tenés que hacer? Enviarme, tocar al 2202 o marcar al asterisco 2202 totalmente gratis. Asterisco 2202 o tocar al 2202. Bueno, nosotros continuamos con más informaciones para todos nuestros amigos y amigas televidentes que quieren saber cómo están los precios en la presente semana, cómo se estarán comportando también todo lo que tiene que ver con los perecederos. Ya está desde el mercado de Iván Montenegro nuestra compañera de labores Daniela Rodríguez Morazán y Harold Montiel quienes nos van a orientar sobre estos precios o cómo ha sido la variación. Muy buenos días, muchachos. Muchachos allá en estudio y a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora están sintonizando su revista Acción 10 en la mañana. Nosotros nos trasladamos ya hasta el mercado Iván Montenegro a transmitir lo que es su segmento Balanza Nacional, llevando información de suma importancia para todos nuestros amigos televidentes, especialmente para la economía de nuestros amigos nicaragüenses. Muy buenos días, doña María Antonia. ¿Cuáles son los precios que se manejan en esta semana o cómo amanecen los perecederos y la apertura aquí? Pues el precio de la cebolla y el tomate están un poco cómodos, pues se ha bajado un poco. ¿La diferencia de la orilla? La diferencia del chayote, la diferencia de la papa que está cara, la remolacha está cara, son ciertas cosas que están caras y lo demás un poco menos, pues. Pero ahora como dice, como era antes, que aquí se vendía y tal vez nosotros terminábamos temprano y lo íbamos, ahora no, porque ahora lo que lo están molestando son los palís, muchos palís están haciendo y eso es lo que lo están en la quiebra, más que todo. No era como antes que nosotros vendíamos rápido, lo que traíamos ahí nomasito, pero ahora lo está costando. Ok, los precios que se mantiene usted como comerciante que maneja respecto a la cebolla y los tomates que son muy útiles en la carácter. Sí, 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 la yuca, todo eso, cosas de sopa, el quequisque. ¿Ah, cómo tiene la cebolla? La cebolla estamos dando a 10 cordobas a la libra. ¿El tomate? El tomate se está dando a 30, la chil tomate se está dando a 30, sí, la zanahoria se está dando a 5, dependiendo del tamaño. ¿Y la gente quiere hacer un refresco? Las naranjas, las mandarina. Ah, la naranja y la mandarina está cara ahorita, el melón, la papaya, la sandía, todo eso está caro ahorita, la piña. ¿Pese a que estamos en temporada? El melón, sí, eso es lo que se escasea ahorita y eso es lo que está caro, cosas del fresco para las personas. En relación a la yuca, el chayote, ¿cuáles son los precios que usted mantiene? El precio que mantengo la yuca es normal, porque son los que la gente busquen de 5 cordobas, de 10, se le acomoda ahí el cliente lo que quiera llevar. El plátano, el plátano, el banano, todo eso, el guineo, sí. Bueno, la buena noticia es que perecederos necesarios, como lo son el tomate, la sabía y la chiltoma, bajaron un poquito. Un poco, sí, sí, un poco cómodo para la... Tomando en cuenta, pues, de todo, sí. Claro, tomando en cuenta que la economía no está tan... No está tan, que se diga, pues hay ciertas cosas que están caras, sí. Bien, amigos y amigas televidentes, nosotros llegamos al final de tu segmento Balanza Nacional. Iniciamos la semana con buenas noticias y es que los perecederos registraron una pequeña baja en sus precios. Esto es todo lo que nosotros tenemos hasta el momento desde el mercado Iván Montenegro. Con imágenes de Jaron Montiel, estuvo con ustedes Daniela Rodríguez Morazán y con todo eso retornamos a Estudios. Gracias, Danielita, por esa importante información. La noticia es que bajaron en pocos, ¿verdad? Pesitos, pero es muy bueno, ¿verdad? Ya tres, cuatro pesitos, ya compramos dos tortillitas más. En lo que es la cebolla, la chiltoma y el tomate. Hay que siempre buscar esos productos que están al flote. Para que nosotros podamos, por ejemplo, la naranja, la piña, el banano, hay que consumirlo cuando esté bastante accesible en precio. El queso continúa en algunos lugares con el mismo precio entre 60 y 62 Córdobas. En unos lugares, en otros, hasta 74 Córdobas aún se cotiza. Vamos a darle más información en los próximos días también cómo se van comportando estos productos. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. A CEMVIS, las clínicas con precios accesibles presenta su segmento Mejorando Vidas. La andropausia es el proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, al igual que otras funciones orgánicas. Resultado de los bajos niveles de testosterona en el organismo, o bien por el mal funcionamiento de los receptores de testosterona. Al igual que la mujer tiene la menopausia por el cual no puede tener más descendencia, el hombre va perdiendo potencias sexuales. Pero sin ciclos tan marcados ni pérdidas tan significativas. La actividad sexual del hombre no está marcada por periodos regulares, como en el caso de la mujer. Pudiendo tener hijos en cualquier momento por la producción de espermatozoides. Tampoco presenta un punto límite preciso. Un hombre puede tener la capacidad de procrear hasta muy avanzada edad. Conoce más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Tu Salud con Acemvis. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana. Siete de la mañana con 52 minutos. Acompáñenos en este tema tan interesante. Muy pocas veces se habla de la sexualidad en el hombre, de la sexualidad también cuando se llega a la edad adulta. Y definitivamente esa pérdida progresiva del deseo no tiene que ver necesariamente con la impotencia. A veces sí, a veces no. Vamos a aclarar un poco la información sobre este importante tema. Se encuentra con nosotros la doctora Perla Marina Orozco, de Clínicas Acemvis. Bienvenida a su casa. Buenos días. Gracias Mario. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes por confiar en Acemvis. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la androspausia. La androspausia, verdad, está definida como una déficit de hormona masculina, sobre todo la testosterona, como antes decía la introducción. Se presenta aproximadamente entre un 55 a un 60% de los pacientes que consultan frecuentemente con especialidad de urología. Pero no es un tema muy hablado, verdad, porque es una pérdida progresiva y es una pérdida cíclica, no como la mujer, verdad, que es repentinamente cuando alcanza cierta edad. Entonces hay diversos síntomas que incluso los pacientes o no los quieren reconocer o no consideran la atención con un especialista, como en este caso un andrólogo, en el que pueda determinar si hay un déficit de testosterona y que si es necesario reemplazarla con algún tipo de medicamento. Hay algunos suplementos alimenticios que incluso son orientados de alguna forma por gente sin experiencia en gimnasios, que incluyen testosterona y que dan de alguna forma un vigor para ejercitarse y también para de apariencia y de acción. Pero quiero que apartamos, número uno, de cuáles son esos síntomas que a veces tratamos de obviar, que están ahí y que por pena, por machismo o por desconocimiento no se comentan ni se buscan atención médica. Claro que sí. Dentro de los síntomas usualmente se presenta la debilidad, verdad, sobre todo en la actividad física. Es decir, ya el rendimiento ya no es el mismo y características ya físicas completamente que el paciente las ve como no normales, que sería la pérdida del cabello, la irritabilidad también, la pérdida de masa muscular y el aumento de lo que es la parte de grasa, la masa o el tejido adiposo en lo que es la zona central o en lo que es la obesidad centrípeta que le llaman, que es en el estómago o en el abdomen. También, difunción eréctil o las erecciones no son lo suficientemente, o sea, el pene no se vuelve erecto el suficientemente tiempo como antes o el semen ya también cambia las características. Hay problemas entonces en la dureza, en la consistencia. Así es. La posibilidad de alcanzar una erección completa, satisfactoria. Así es. Y, ¿existe un examen particular a través del cual se pueda precisar si el nivel de testosterona es bajo en una persona? Sí, nosotros en ACEMBI estamos ofreciendo lo que es la testosterona libre, que es la que debería de ser medida, ¿verdad? Si el paciente encuentra, se encuentra en niveles bajos, no se encuentra completamente déficit, pero si se encuentra en niveles bajos, es necesario consultar con el urológo y de esta manera poder obtener un tratamiento para tratar de estabilizar esos niveles. Hay una llamada telefónica, vamos a ver cuál es la consulta que nos quieren hacer. Muy buenos días, Acción 10. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos. Yo tengo una consulta con la doctora, yo tengo 54 años de edad. Sí. Díganos, caballero. Y yo no participo de edición todavía, tengo edición normal y dolorosa, solamente es que la cantidad de semen durante mi actividad sexual ha disminuido el pertenimiento. Sí. ¿Hay algo que se pueda hacer médicamente? Sí. Por favor, manténgase en línea, manténgase en línea para poder tomar sus datos personales, pues sería oportuno, además de la consulta, quizá, este examen de cuál estamos hablando. Sí, estamos hablando de testosterona libre, podemos hablar también de testosterona total, porque recuerden que este tipo de asintomatología, o sea, es un proceso fisiológico, ¿verdad? Del envejecimiento completamente normal, pero si hay necesidad de reemplazar o volver a su hormona a niveles normales, lo podemos hacer perfectamente, ya sea con medicamento intramuscular o si tiene problemas meramente con lo que es la difunción eréctil, hay medicamentos también para eso. Siempre y cuando el paciente no padezca de alguna otra enfermedad o otra comorbilidad que le pueda perjudicar. Decía realmente que él mantiene sus niveles de erección bajo la normalidad, que simplemente es la cantidad de esperma que logra producir a reducido. Esta puede ser una expresión. Exactamente, eso puede ser un síntoma. Siempre, ¿verdad?, a este caballero se le tendrían que hacer análisis también de PSA para ver su, cómo está con la próstata, ¿verdad?, para ver su estado en ese aspecto, un ultrasonido abdominal también. Sí. Hay otra comunicación telefónica, Acción 10 en la mañana, buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Díganos. Tengo 40 años. Sí, adelante. Le estamos escuchando. Adelante. Entonces, yo quisiera saber qué ocurre. ¿Usted quisiera saber? Bueno, entendemos que no es un tema muy fácil para algunas personas. Hay cierta pena, hay ciertos tabúes, pero son procesos y etapas en la vida en los que definitivamente hay que saber y hay que saber cómo atenderlos. Sí, así es. Es un proceso evolutivo completamente normal, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer todos sabemos, ¿verdad?, que se habla mucho de la menospausia, pero podría ser un tema también bastante frecuente a la hora de la consulta, sobre todo para el caballero. La cultura puede ser que no nos permita un poco hablar tan abiertamente de esto. Este fue un tema que da la casualidad que uno de mis pacientes lo escogió para que viniera a hablar en el canal, porque dice, no es un tema muy frecuente del que se habla. Solo conocemos la menospausia, pero no conocemos los cambios, o sea, ya como tal de la edad, del envejecimiento en el varón. ¿Y cuáles son las repercusiones en la vida personal de la persona que entra en esta etapa de la andropausia? ¿Hay un cambio, una afectación de alguna forma también en su psiquis? Sí, claro que sí. Es importante hablarlo con la pareja. Es muy importante comenzarlo con la pareja, hablar de los cambios que están sucediendo, hablar, ¿verdad?, de si hay algún tipo de afectación en lo que tiene que ver con la vida sexual, consultar a un especialista. Pero también se tiene que abordar por la parte psicológica, porque la mujer, así como en algún momento de su vida, no puede tener esa vida fértil, se acaba y no puede tener hijo, igual pasa para el varón. Entonces, es importante hablarlo muy bien con su pareja y saber cuáles son los cambios, sobre todo la documentación, que es importante también. Y si tienen algún síntoma o lo demás, saber que hay medicamento para tratar de combatirlo. Así es. Buenos días, dice, ¿un hombre con IRC puede procrear de acuerdo a la producción de espermatozoides y de acuerdo a su estado? Entendemos, IRC, insuficiencia renal crónica. Sí. ¿Tiene alguna implicancia, alguna relación con la andropausia o complica un poco el cuadro? El problema con las enfermedades concomitantes o las comorbilidades que un paciente puede tener es que todo tiene que afectar con respecto al tratamiento que usa. Entonces, usualmente es un tratamiento bastante fuerte en una enfermedad como esta. Es una enfermedad renal crónica de que se trata de diferentes maneras, con diferentes inmunomoduladores. Entonces, esto le puede afectar un poco, ¿verdad? Sobre todo porque es un paciente que ya tiene varios órganos afectados. Sí. Entonces, es importante saber de que sí le puede afectar, pero todo tiene que ver con un proceso evolutivo normal de la edad. Y si hay algún medicamento que le está ocasionando algún tipo de sintomatología adversa, es importante también que consulte con su médico. Tengo 43 años, mi erección es normal, pero termino muy rápido. ¿Será que tengo algún problema? ¿Hay algún tratamiento para no terminar tan rápido? Hay otro mensaje. Tengo 60 años y tengo una buena erección, pero al momento de la penetración se me baja. ¿Esto es un síndrome de la andropausia? ¿Un síntoma de la andropausia? Con el... Y preguntan, para ya salir de las preguntas, la diabetes perjudica la actividad sexual y si se vincula o no a la andropausia también. Ok, vamos a contestar el primer mensaje. El primer mensaje, la eyaculación precoz, existen medicamentos para eso, pero no sobre todo eso. Existe tratamiento de manera psicológica también, porque tiene que ver con la parte de estimulación con el cerebro, ¿verdad? Primero tenemos que comenzar por eso. Y segundo, es necesario que consulte con algún especialista, como en este caso el urológo o un andrólogo, en que le pueda ayudar con este caso. Con respecto a la diabetes, la diabetes es lo que causa el aumento de glicemia o el exceso de azúcar en sangre, es de que va a dañar los nervios. Entonces, todo eso se llama neuropatía diabética. Entonces, igual que los nervios de todo el cuerpo, los extremidades y todo lo más, igual los nervios del pene están también afectados. Hay deficiencias en la irrigación. Exactamente. Todos sabemos que para lograr una erección adecuada, tiene que fluir la sangre hacia esta parte del cuerpo. Y en la sensibilidad también. Así es. Preguntan si hay algún tratamiento específico para la... cuando termina rápido, caballero. Para la eyaculación precoz. Sí. Podemos hacer diferentes exámenes, podemos hacer también un exudado uretral, que es importante para determinar si hay algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de patología, también como una prostatitis. Y posteriormente, si le podemos dar algún tratamiento que le pueda ayudar. Bueno, quizá en 10 minutos no podemos aclarar todas sus dudas, pero lo importante es que si tiene algún síntoma o está en esta etapa de ese proceso que va a llegar a todos los caballeros, por supuesto, le invitamos a buscar ayuda profesional. Y en clínicas Azenvis es una excelente opción para poder atender su salud. Agradecemos a la doctora Perla Manina. Gracias, Mario. Por su presencia esta mañana. Siempre es agradable verla. Gracias a la doctora televidente. Muy guapa la doctora. Gracias. Vamos de inmediato con Chelsea La Espinosa Reyes. Azenvis, las clínicas con precios accesibles presentó su segmento Mejorando Vidas. Temas que lo encaminen al éxito. Exactamente eso es lo que hoy vamos a tratar de proponerle, de llevarle hasta la comunidad de su casa. Está con nosotros, como todos los lunes, nuestro buen amigo Nathanael Osorio, a quien pues agradecemos su participación. Gracias, muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a Acción 10 en la mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante, Nathanael. Muy constructivo. Desde que lo platicamos me llamó la atención. Exactamente el tema es qué hacer con amigos que te prestan dinero, pero nunca te pagan. Yo creo y estoy casi seguro que en un alto porcentaje de la población ha pasado por esta situación. Realmente, ¿cómo daña el deshacer un trato, el prestar dinero y que vos, como mi amigo, que sos yo con mucha confianza, con el estima que te tengo, te lo presto? Pero, ¿qué pasa? Vos no me lo regresás, como habíamos ya establecido. Y hay una ruptura de esa relación, ¿no? Buenos días. Sí, bueno, es un caso muy común. Yo creo que los nicaragüenses hemos pasado por una u otra ocasión donde prestamos dinero y la persona a quien confiamos, porque yo creo que para prestar dinero uno tiene que confiar, porque el dinero no es algo como que es fácil de conseguir, no es como que le vas a prestar una camisa o algo que la puedes perder, pero no hay ningún problema. Pero dinero, uno sabe de que a uno no es que le sobra el dinero. En estos casos es muy común y hay personas que son, que tienen patrones específicos y que son recurrentes en esto. Vienen y te prestan, comienzan con cantidades pequeñas y cuesta que te la devuelvan, pero después vienen y te solicitan una cantidad mayor y así van hasta que llegan a veces a un punto donde ya no te pueden pagar y entonces se rompen las amistades, no le gusta que le cobren. Eso es increíble, no le gusta que le cobren. Ya existe la molestia de ese cobro constante, porque es una plata que yo te presté, que es mía, y me la tienes que devolver, ¿no? Entonces yo comienzo a cobrarte y a cobrarte y eso te molesta. Sí, no debería ser una molestia para la persona si él te diera una palabra. Miren, a ver, uno tiene que entender que la persona quien te está prestando el dinero, uno, no es que ese dinero no le costó trabajo, porque tuvo que haber ahorrado, tuvo que haber reducido el hecho de complacer sus gustos, porque pudo haberse comprado algo, pudo haberse hecho algo, tratamiento, algún tipo de cosa pudo haber hecho con ese dinero, pero no lo hizo, producto de que confió de tener ahorrado y vino alguien y se lo prestó. Y a veces entonces tenemos esos problemas de pensar de cómo es posible que yo no disfrute ese dinero y la otra persona no le interesa en lo absoluto el pagar. Porque normalmente una persona interesada en pagar viene y te da la cara y te dice, te lo pago en 15 días y si a los 15 días no lo tengo, mira, discúlpame, espérame unos 5 días más. Y lo primero que hace esta persona, lo primero que va a buscar cómo hacer es pagarte tu dinero. Ahí uno puede ver que tal vez, porque a veces puede pasar el caso de que no tuvo el ingreso necesario o no tuvo la posibilidad de pagarte en el momento, pero te dio la cara, entonces uno ya se siente más tranquilo. Pero hay casos donde hay personas que lo que hacen es esconderse, huyen, ya no contestan las llamadas, se pierde la amistad y entonces ahí es donde uno comienza a ver de que va a perder su dinero y es cuando se ponen las cosas más tristes, porque además del dinero, perdemos una amistad, perdemos a alguien con quien teníamos relación. Vamos a recibir una llamada para que nos compartan su situación, su experiencia en torno a este tema que hoy estamos desarrollando, qué hacer con el amigo que te presta dinero, pero no te paga. Buenos días. Se cayó la llamada. Lamentablemente se cayó la llamada. Yo quiero conversar con vos y es que se me vino a la mente, recién expresabas lo último que refería a eso, es que mi mamá siempre dice, el que quiere pagar, paga aunque sea de 10 Córdobas en 10 Córdobas. Y así se ve el interés de hacerlo y la responsabilidad que al fin y al cabo pues tiene. Sí, ese es el punto clave. La persona que quiere pagarte va a ir, tal vez no te puede dar todo lo que quiso, pero te viene a ti, te doy un abono. Y a la otra persona, yo creo que hasta cierto punto te da esa paz, esa tranquilidad. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. ¿La escuchamos o la escuchamos? Tengo un caso, así, pero me están hablando ahorita en el programa, aquí tengo una mujer que no me quiere pagar, la llamé al Dirac, no se presentó. ¿Cuánto dinero le prestó esta persona a usted? Me debe 750 dólares y 12.200 por todo. ¿750 dólares? Y 12.200 por todo. Bastante dinero. Una cantidad grandísima realmente. ¿Y comenzó poquito a poquito o le hizo el préstamo completo? No, de un solo, se lo presté. Ella me dio papel de una casa por respaldo y ahora dice que la casa era la puerta de la haya prestado y que la mujer la vendió. ¿Hace cuánto exactamente esta persona ya no le quiere pagar o le hizo algún abono? Desde el 2015, yo se lo presté y cuando voy me ofende, me dice que soy sinvergüenza y así le llamé al Dirac y no se me presentó. Entonces me mandaron a los juzgados, que le llamaron a los juzgados. Sí, ya llegamos a esos puntos. ¿Usted ya no tiene contacto con ella? Dígame. ¿Usted ya no tiene contacto con esa persona? No, ni yo voy porque me ofende cuando voy, me dice que soy sinvergüenza, me dice que le pele no sé qué a donde yo quiera. ¿Cuándo fue la última vez que le di un abono? Pues es que no me daba abono, ni un abono. Bueno. Ahí tenemos entonces un ejemplo claro, ¿no? De exactamente lo que estamos hablando, del tema que hoy estamos desarrollando. Ahora, le hizo una cantidad, un préstamo bastante grande. Sí, o sea, 750 dólares no es como que a uno le sobra, ni 12 mil córdobas. Entonces, ahí corrió un riesgo que usted, para ese tipo de préstamo, aunque sea su amigo, yo creo que en estos casos de dinero, aunque sea una persona o un amigo, usted debe de firmar un documento, poner algo en garantía, porque, sinceramente, pues, además de que va a perder el amigo, va a perder el dinero. Entonces, si va a perder una de las dos cosas, por lo menos que solo pierda una. Entonces, uno tiene que prepararse. Yo creo que cuentas claras, el dicho lo dice, cuentas claras conservan amistades. Entonces, usted no puede prepararse para hacer este tipo de préstamos así sin una garantía fija. Aquí hay un mensaje de texto que hemos recién recibido y dice, yo tengo un supuesto amigo que me debe 12 mil córdobas. Lo presté porque otro amigo dijo que confiara en él. Ahora no me quiere pagar. Ya van para tres años y solo es decirme algún día te pagaré. ¿Qué pasa cuando yo te recomiendo a alguien, qué responsabilidad tengo yo y esa otra persona, ese tercero, no te paga? Bueno, primeramente, yo no le prestaría y no debería de prestarle a alguien que usted no conoce. Porque, sencillamente, no hay una garantía de su fe. Aunque otra persona se lo recomienda, usted no lo conoce, no tiene una garantía de que esta persona es amiga de usted y, pues, por ya producto de la amistad va a quererle pagar. Ahora, son dos mil córdobas. Esta persona no quiere pagarle porque ella le hubiera hecho por lo menos algún abono y yo creo que es una cantidad que se puede ir pagando paulatinamente. Ahora, en el caso de la persona que le ayudó o la que fue intermediaria, pues, yo creo que hasta cierto punto ella o esa persona tiene un problema o tiene una parte de la culpa por haberle dicho que confiara. En algunos casos uno, pues, no puede exigirle tampoco a la otra persona decirle, pues, págame vos, porque no es el caso. Pero, sí, por eso es que uno no debe andar recomendando de que le presten a otra persona porque viene y comienza y se puede meter en un conflicto de amistad. Ahora, esta persona tiene un problema con su amigo y, pues, no conviene nunca estar en ese intermediario. Tengo un mensaje que me llamó realmente la atención y es un caso, lo podría decir, no tan común, ¿no? Hola, en lo personal cuando alguien me pide prestado dinero, yo prefiero regalarle cierta cantidad. Así lo ayudo en algo, pero no le doy el préstamo. Por ejemplo, si me pide prestado 100 dólares, yo le regalo 20 dólares. Era el mensaje que nos refería un amigo televidente. Bueno, la verdad es que es un principio que esta persona está aplicando y a veces es muy sabio. A veces es mejor darle regalado y no perder, pues, estás ayudando siempre y cuando uno pueda que prestar, porque al final el prestar te lleva a condiciones de que perdas el amigo. Mientras que cuando lo regalas, pues, le decís, mira, yo no tengo 100 dólares, pero te puedo regalar 20 dólares. Y yo creo que en este caso, pues, que esta persona lo pueda hacer es muy provechoso. Pero si usted no puede, si usted no tiene, porque ese es el punto, si usted no tiene, no puede, no, a veces tenemos un ahorrito y tal vez es para algo en específico que usted lo necesita. No es que le sobre el dinero, no es que ahí está, es un ahorro de usted. La respuesta es no puedo, no debo y no lo voy a hacer y no se sienta mal. Es mejor, si esa persona viene y es un amigo de usted y se resiente porque no lo prestó o se resiente o se separa de usted porque no lo hizo, yo creo que es una amistad de la verdad que no vale la pena mantener porque o la pierde en ese momento o la pierde posteriormente cuando esta persona no le paga o no le cumple. Perfecto, Natanel. Vamos avanzando con el tiempo. Las recomendaciones finales para poder hacer ese engranaje o ese préstamo de la manera más adecuada y no perder la amistad porque la amistad hoy en día creo que es un elemento importante en nuestra sociedad. Bueno, primero, si puede regalar, regale y no preste. Segundo, si presta, que sea alguien de mucha confianza y que haya reglas claras, tiempos definidos y algún documento legal. Si no llegó a este momento o no hizo estos pasos primeramente, entonces usted debe de buscar, tal vez, buscar cómo recuperar lo que usted pueda y tal vez olvidar porque al fin y al cabo, si la persona no le va a pagar, lo que va a hacer usted es amargarse y la verdad es que se va a quitar la vida pensando de que nunca le pagaron. Perfecto. Reza el dicho, cuentas claras, conservan amistades. Eso es lo que realmente se debe de hacer en estos casos. Agradecido por tenerte acá y dar esos mensajes, dar esas recomendaciones a nuestros amigos televidentes para que tengan un mejor desarrollo y sobre todo que conserven la amistad y su dinero. Eso es preciso, ¿no? Ahora vamos con Odilí Varga, quien tiene un servicio social. Así es, Jessy en Espinosa, tenemos un servicio social. En estos momentos, pues, nos están dando la información desde el hospital Enin Fonseca, donde están dos ciudadanos, uno desde el pasado 6 de diciembre del año 2017 y otro desde el 16 de enero del año 2018. Ahí los estamos viendo en pantalla. Ellos están en este momento en cuidado intermedio. El llamado es para algún familiar que los pueda reconocer o algún familiar también amigo o algún conocido de ellos, por favor, ellos se encuentran en este instante en cuidados intermedios en el hospital Enin Fonseca, acá en la capital. Repito, uno ingresó el pasado 6 de diciembre del año 2017 y el otro el 16 de enero del presente año. Esperamos que usted pueda, ¿verdad?, hacerse presente ante todos los responsables del hospital Enin Fonseca para hacer el reconocimiento de estos dos pacientes que en estos momentos están en cuidados intermedios. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Terminar una relación es el inicio de un proceso en el que se debe aceptar, perdonar y darle paso a nuevas cosas para continuar con nuestra vida. Pero gracias a la tecnología que tanto alabamos por mantenernos conectados constantemente, nuestras opiniones ya no son privadas y el acceso a la vida del otro está a un clic de distancia. Entonces, ¿cómo hacer para superarlo sin hacer un show público o acosar a nuestra expareja por todos los medios? Ante el final de una relación resulta muy sencillo espiar al otro a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Además, estamos conectados todo el día desde nuestros smartphones y ya nada parece un secreto. Por eso, parte del trabajo tiene que ver con el autocontrol y la fuerza de voluntad para evitar estar aún más vulnerables. El Facebook es una red social en extremo peligrosa cuando de ruptura se trata y es que es normal desarrollar un patrón compulsivo en el que constantemente entramos en el perfil de nuestra expareja para revisar sus actualizaciones de estado, fotos publicadas, comentarios, nuevas amistades. Este escenario hace volar la imaginación y pone al límite nuestro estado de ánimo. Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias por acompañarnos esta mañana en Acción 10. Hoy trataremos este tema tan importante y que ha causado o ha sido constante ya en la sociedad de nuestro país. Hablamos exactamente de G a mi pareja porque pasa todo el día en Facebook. Ya nosotros en Ediciones Estelares hemos hablado acerca de las redes sociales, el uso que se le debe de dar y el mal uso que se le está dando por parte de la sociedad, por parte de personas que no tienen la conciencia para poder utilizarlas de la mejor manera. Este tema hemos querido tratarlo para llevarle esas recomendaciones, para brindarle una solución sobre todo a ese gran problema. ¿Cuántas parejas no se han separado o ha habido esa ruptura de esa relación? ¿Hablemos ya una pareja estable, hablemos unión libre o hablemos simplemente de noviazgo? Y para desarrollar este tema y debatirlo acá en Acción 10 en la mañana se encuentran ya nuestros invitados y por supuesto Odili Vargas. Gracias, Jessen Espinosa. También a la espera de otro de los invitados. Mientras tanto está con nosotros ya la doctora Nicole Tijerino. Ella es de Clínica Profamilia Los Robles. También nos acompaña Norman Trujillo de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y junto a ellos también a Delay de Rivas de Cnet Comunicaciones, que es experta en temas de tecnología, vamos a estar abordando este tema. Pero a veces diremos, ¿será eso lo único necesario para separarse, para que la ruptura de una relación, el exceso de uso de las redes sociales o traerá algo más? Ya nuestros especialistas nos lo van a decir. Muy buenos días a ambos, qué grato que nos acompañe. E iniciamos con la doctora Tijerino para que nos diga de esto. ¿Es solamente porque estuvo en chat, solamente, o utilizando las redes sociales, el Facebook? Buenos días. Es que lo que pasa es lo siguiente. Lo decía Jensen, muchas parejas sí se han separado porque no es malo que las UCD, obviamente, pero todo con sus límites, todo con medida y control. El problema es cuando hacemos un mal uso o un uso irracional de las tecnologías. Entonces, pasas todo el día, llega, qué sé yo, a tu pareja y bueno, en lugar de compartir con tu pareja, vos lo que estás compartiendo es con tus amigos y viviendo una ilusión. Porque yo sinceramente llamo a esto del Facebook y las redes sociales que se llena de mucha ilusión. La gente tiene amigos que ni conoce, cara a cara, que están ahí y bueno, no te le dan un like a lo que vos publicás y qué cosa más linda, ¿verdad? Pero hasta ahí no más. Lo más rico, lo más idóneo es que vos puedas verte cara a cara, darte esos abrazos cálidos, poder escuchar realmente la voz de la persona y en este caso, que hablamos de pareja, pues la persona que vos amas y la persona que te ama, ¿verdad? Ahora bien, sí se puede dar una ruptura por esta índole porque, o sea, no hay un buen manejo, estás descuidando tus relaciones de pareja, podemos estar cayendo en una adicción a la tecnología también o a las redes sociales. Es que Odili, cuando una persona, por ejemplo, y vamos a hablar de pareja, en lugar de compartir con la pareja, lo primero que hace, por ejemplo, es ir a su teléfono y revisar las redes sociales y estás descuidando a tus hijos, a tu esposo o bien a tu esposa de que estamos hablando ahí. En adicción nosotros ya hablamos, en adicción a las redes sociales. Es cuando vos ya dejas de hacer las cosas que cotidianamente estabas acostumbrado a hacer y estás en función de ese bendito aparatito mágico. A veces yo he estado en algunos lugares ahí públicos y tal vez están cenando, almorzando y entonces está cada uno con el celular, a veces son los dos, a veces solo uno de ellos. Y entonces digo, o a veces los hijos, o sea, que vinieron o a revisar el celular o a comer. Se da como trastocado, perdón, ¿no? Ese vínculo, esa relación, ese momento de compartir, de convivencia en la familia o en las relaciones. La persona que está enviciada, por decirlo de alguna manera, con esta red social o con cualquier de otras redes, está más atenta a las notificaciones que recibo, los mensajes que recibo, la foto que subió mi amiga, mi vecina, a prestarle atención a mi hijo, prestarle atención en el caso de las mujeres a su esposo y en el caso de los hombres a su esposa o a su compañera de vida. O a su mismo trabajo. O a su mismo trabajo también. Exacto. Bueno, y ya nos hablas un poquito también, Norman, ¿a qué se debe esto? Hay, no hay, yo siempre digo, no hay que satanizar la tecnología. Es muy buena, nos ayuda a aprender bastante. Pero, ¿cómo hacer ese uso racional de la misma? Bueno, realmente las tecnologías están aquí para quedarse. El asunto está en, como mencionaba la doctora, el tiempo y el buen uso que hacemos de estas. Porque, pues, no satanizando, la verdad, también tenemos que destacar elementos positivos de las redes. Por ejemplo, nos acercan a personas que estamos a grandes distancias, con nuestra familia. Podemos hacer grupos de investigación, grupos académicos, grupos de diversión. Pero, todo con, dimensionando muy bien el tiempo, las actividades que hacemos en ellas. Especialmente tomando la recomendación de que no hagamos en las redes lo que no hacemos en la vida real. Ahí podemos hablar de muchos tipos de comportamiento, de las personas que suben fotos un poquito, subidas de tono. Los tipos de comentarios que llevamos a cabo en las redes, el comportamiento que tenemos y muchas otras cosas más. ¿Qué se puede esperar de una persona que está todo el día en Facebook, en Twitter o en alguna de las otras visitas que puede realizar? Si es varón, si es mujer, si es noviazgo, como decía Yelsin. En temas anteriores, en programas anteriores hemos abordado esto. Pero sí, seguimos en lo mismo. Y lo que queremos en este segmento es tratar de apoyarle un poquito para evitar esa ruptura. Yo creo que toda aquella persona que se une con otra espera estar mucho tiempo, muchos años de su vida. Y eso esperamos, ¿verdad? Mejorar un poquito en la relación, en la comunicación. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, indudablemente mencionaste un elemento importante y es la comunicación. Ahí tenemos que romper el miedo y comunicarnos, hablar con nuestra pareja sobre las dificultades que tenemos, los momentos que deseamos tener juntos y especialmente dedicar un espacio para la familia, para interactuar con los amigos, con nuestra pareja, con la familia. Y también pues tenemos nuestra parte individual y privada para comunicarnos, interactuar en las redes sociales porque indudablemente no las podemos apartar de nuestra vida, especialmente hoy en el siglo XXI. Y yo diría, muchachos, agregando un poco a lo que dice el ingeniero, es hacer como una lista qué actividades productivas para mi vida, para mi pareja, para mi familia, estoy dejando de hacer por estar todo un día en esta red social. ¿Y por la calidad? Es correcto. ¿Cuántas cosas importantes yo estoy desaprovechando de hacer, verdad? ¿Por qué? Por estar mucho tiempo en una red social que solamente va a llenar una ilusión. Hay una parte que yo quiero mencionar y es que la red social Facebook, en este caso, que es la principal a la cual nos referimos, en un principio une o hace que la relación se vaya floreciendo, ¿no? Sí. Es el punto de partida para poder tener una relación con una pareja, pero posterior a esto ya la red social se convierte como en un elemento o un obstáculo, ¿no? Ya no me está generando cosas buenas para mi relación, o sea, ya me estorba. Pero y él sin por el mal uso que se le está dando, porque como muy bien aquí decíamos al inicio de nuestra plática, no es la red social, las malas, ¿verdad? Las dañinas, dijo el ingeniero muy bien, las tecnologías están aquí para quedarse y eso es así y tenemos que estar actualizados, ¿verdad? El problema es que no estamos sabiendo usar estas redes sociales, o sea, no las ocupamos para investigar, para compartir con otro colega, por ejemplo, las actualizaciones de nuestra disciplina, de nuestras profesiones, sino para ver el chisme, qué publicó aquel, qué publicó aquella y vamos enviando mensajes a veces negativos y cosas que no se tienen por qué, ni publicar, ni ventilar. Hasta falta de respeto. Exactamente, ¿verdad? Entonces ese es el uso irracional. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, ¿cuál es su nombre? Me llamo Karen Silva, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que en parte, como dice el señor que está sentado, nos une, ¿verdad? La red social. Y otra también es cómo la misma red social discrimina, porque hay mucha gente que debe compartir muchas cosas bonitas, tira indirecta, el día de un Facebook a otro, a uno lo enamoran, a uno lo pulgarían, la ex o las mujeres actuales de las parejas. Realmente Facebook es un arma de doble filo, bien y mal, pero hay mujeres que, o hombres pues, que no la toman como es una red social, cosa bonita, porque ahora la moda es. Las mujeres con faldita chinga enseñando prácticamente los senos y eso es falta de respeto y moral hacia uno mismo, porque yo soy una mujer de 36 años y no necesito enseñar nada. Yo subo riendo, me comiendo, es mejor que mi hermana, esa loca sube todo lo que come, anda enseñando la chicha vulgarmente. Bueno, muchísimas gracias, muy valedero ese comentario. Y, doctora, quizás hablamos un poquito de esos elementos que empiezan a desequilibrar, a desestabilizar la relación de las parejas. Bueno, cuando no hay esa atención, por ejemplo, que se tiene que dar en una relación de pareja, ese tiempo de calidad, cuando ya no estás atendiendo, si tienes tus hijos, pues ya no atendes, no le preguntás ni a tus hijos ni cómo te fue ahora en las tutorías, por ejemplo, ¿verdad? O cómo te fue en clase, si están en clase, cómo te estás sintiendo. Tal vez el niño está enfermo y, bueno, tal vez se lo preguntás solamente a la nana, ¿cómo pasó el día y no llegás a la cama? No es porque vos estás y al rato estás con el teléfono. ¿Y cómo pasó el día? ¿Se le quitó la calentura, le dio el medicamento? Entonces, todo eso. No hay comunicación directa. Vamos a leer algunos mensajes. Dicen por acá los muchachos que también están participando que hay que tener espacio, hay que tener ese espacio tanto el varón como la mujer y podemos revisar de vez en cuando. ¿Verdad? Eso no quiere decir que eso lo vamos a estar guardando. No se trata de extremos, dicen por acá. No, no. Es que, Odelí, no estamos diciendo que no se va a usar. No, no. Las tecnologías son necesarias y muy importantes. Ya escucharon, muchachos, ¿verdad? Lo bueno es hacer ese uso racional, es ese tiempo que necesitamos. Vamos a pasar todo un día. El que pasa todo un día, dejémonos aquí, dejémonos aquí de cositas. El que pasa todo un día en una red social es una persona que tiene un problema serio que se llama adicción. Ni más ni menos, exactamente. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, Acción 10 en la mañana. ¿Cuál es su aporte al tema? Sí, aló. Muy buenos días. Buenos días. La verdad es que las cosas, últimamente, ¿verdad? Hemos venido viendo el maldito, ¿verdad? De las redes sociales y más que todo sería, o me gustaría que me resolvieran una duda, ¿verdad? En todo caso, si llegase a ocurrir, o por lo general hoy existe la creación de perfiles falsos, ¿verdad? Para atacar a una persona, para deligrar a mujeres o varones, etcétera, ¿verdad? Mi pregunta sería, si en todo caso pasase eso, ¿dónde es que hay que acudir para interponer la denuncia? Específicamente el área de la Policía Nacional que investiga eso, para, sí, ¿verdad? Obviamente proceder por medio de las vías legales para no prestarse ese tipo de juego. Una consulta, señor. Señor, ¿usted en su red social acepta a las personas que sí conoce, que ha visto, ¿verdad? Que se ha comunicado frente a frente con ellos o a cualquier persona que le envía un Estado? ¿Acepta a cualquier persona que le envía solicitud? Una solicitud. No, no, no. De hecho, déjeme decirle que yo no... ¿Qué le digo? Inclusive ni a mis mismos compañeros de labor, ¿verdad? Del trabajo acepto. Sí. Porque para mí mi Facebook es algo muy personal, algo muy propio. Yo, inclusive, pues, nos vemos a veces en la penosa, tomamos la penosa necesidad de decirles que nos vengo queridos por lo mismo. Porque no me gusta involucrar a las personas, ¿verdad? En mi vida personal. Porque la verdad es que las cosas, más cuando hablamos de la parte laboral, siempre existe esa envidia laboral. Y por alguna razón, pues, va a haber sentido, ¿verdad? De que puede existir algún tipo de problema, confusiones con ciertas compañeras. Porque siempre ha habido más que todo cuando existe celos de por medio. Muchísimas gracias, ¿no? Cómo no, muchísimas gracias. ¿Se puede rastrear o no cuando es un Facebook falso? Bueno, la llamada hizo referencia a algo muy común hoy en día, y es que están usando distintas redes sociales para crear perfiles falsos y, en función de eso, hacer determinadas actividades ilícitas. Entre ellas, pues, denigrar a las personas, acosarlas y otro sin número de actividades. En el caso de los perfiles falsos, pues, sí es muy difícil rastrearlos porque, pues, simplemente necesitamos un correo electrónico y creamos X cantidad de perfiles. El detalle en esto está en investigaciones ya más profundas, especialistas dedicados a detectar desde qué lugar se conecta una computadora, cuánto tiempo pasa conectado. Eso tiene que ver con una dirección electrónica. Cada computadora tiene un registro y lo cual puede ser, por lo cual puede ser detectada. El IP, ¿qué les conoce? El IP y otros números más privados. Solamente, cada equipo es único en Internet. Entonces, ya requiere de especialistas mucho más avanzados para identificar desde qué lugar, ciudad y punto geográfico, desde el punto de vista de un mapa, encontrar esa dirección. Es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Se puede. Muy bien. Bueno, ¿se ha logrado hacer esto acá en Nicaragua? Desconozco si en Nicaragua se ha logrado rastrear y llegar hasta el punto inicial de la comunicación, pero en otros países sí. Entiendo que la Policía Nacional tiene una especialidad para hacer eso. Hay agentes bien capacitados en el área de informática y especializados en el tema de redes sociales para poder ubicar a personas que están realizando grandes desfalcos o grandes delitos a través de las redes sociales y principalmente Facebook. Con esto nosotros nos separamos un instante. Ya regresamos pendientes para el desarrollo de este tema tan importante. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana. En Facebook. ¿Qué hago? Ay, ay, ay. Empezamos con esto. Otra de las personas que nos escriben, muy buenos días, mi pareja. Pásame nada más en Facebook y gracias a eso nos estamos separando. No le pone mente a la niña y mucho menos a mí. Hola, muy buenos días, doctora. ¿Podría facilitar su número? Necesito una consulta. Ya vamos a poner en breve también el número de la doctora. Otra de las personas que nos escriben, Facebook también es un instrumento importante para incentivar el conocimiento. Se pueden seguir páginas muy interesantes, llenas de excelente información, con temas de historia, novedades en la medicina, entre otros. Vamos a recibir ya la llamadita que tenemos en espera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Hola, ¿le escuchamos? Quería hablar del tema, pues, mi marido pasa todo el día con mi celular. Sí. ¿Ha conversado usted con él? Sí, yo le he dicho que deje, pues, el celular. Si está comiendo, él tiene su celular. Si va al baño, allá anda su celular. Son las 11 de la noche y tiene su celular. ¿Y usted sabe con quién habla? ¿Es cosa de trabajo? ¿Es cosa de amistades? No. No sabe usted. Bueno, muchísimas gracias. Otra de las personas que nos escribe por acá, muy buenos días. La verdad que tiene razón porque ni la hora de la comida tienen respeto por estar con su teléfono en las redes. Es más que todo chismeando lo que publica el vecino. Yo he visto que van manejando y van con su teléfono en una sola chateadera, nos dicen por acá. Tenemos otro mensaje. Yo tengo WhatsApp y Facebook, pero hay que ver que tener dominio propio para ordenar el tiempo y no pasar todo el día en las redes porque hay que cumplir con los deberes en el hogar. Ya está con nosotros también otra de nuestras invitadas, Adelaide Rivas Otelo, de Sended Comunicaciones. Ella es especialista también en temas de redes sociales y, sobre todo, que está cultivando en aquellas mujeres empresarias, que está cultivando en las amas de casa, aquellas mujeres que están necesariamente responsables del cuido del hogar, de los hijos y que también a veces utilizan las redes sociales. Y algunas no se dedican a eso por estar precisamente en las redes sociales. Bienvenida, Adelaide. Gracias por la invitación. Y este es un tema muy importante porque recientemente se dio un estudio el sábado pasado, una organización a nivel internacional que es iLifeBelk 2018. Presentaron los estudios de cuántas personas nos estamos conectando a nivel regional. Y aproximadamente a Facebook, desde Centroamérica y República Dominicana, son 22 millones de personas conectadas a Facebook. Pero una de las investigaciones más importantes que revela este estudio es el hecho de que las personas que se han separado o que aglucen haberse separado, una de las razones está el uso de Facebook a través de las viejas parejas que han tenido en el pasado, las personas que han tenido relación. Y es que también una de cada diez mujeres y uno de cada tres hombres tienen que lidiar con problemas de celos por el uso de Facebook. En lo personal, yo creo que Facebook es como una ventana al pasado de tus relaciones. Y esa ventana está siendo permisiva para el hecho de seguir conectada o enganchada con esa persona. Aquí lo dice la especialista también sobre ese apego que existe todavía a esos sentimientos del pasado que continúan y que están estropeando nuestras relaciones personales. Otro de los hallazgos en este estudio es el hecho de que las personas están consultando más de 20 veces el tema de qué está pasando en Facebook. Entonces ya eso es un signo de alerta sobre el uso indebido de esta red social. 20 veces al día estamos hablando, ¿no? Sí, es en el más o menos de los rangos, pero está entre 3 a 20 veces en el día las personas que se conectan y principalmente alucen con sus exparejas. Entonces ese es un fenómeno que deberíamos estarle prestando atención porque eso no está permitiendo realmente esa conexión directa con nuestras parejas actuales. Y estamos abriendo esa ventana a través de Facebook con nuestras relaciones pasadas. Y es ahí donde se están dando esos líos. Y también revela este estudio que hay una cantidad de casi a nivel mundial de 28 millones de divorcios a causa de estas conexiones donde hay celos. No, realmente deberíamos de estar preocupados más por trabajar el tema de la educación para qué están siendo, para qué fueron creadas. Aquí explicaba también el colega sobre las oportunidades que tenés para hacer capacitaciones, para poder conectarte con personas profesionales. Pero ese es uno de los últimos eslabones que se está utilizando al momento de trabajar con las redes sociales. Y eso es muy importante porque son cifras que van subiendo cada año. Ok, tenemos una llamada. Vamos a recibir la llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Lo escuchamos a Acción 10 en la mañana. Sí, le hablan. Está interesante el programa, pero a veces nosotros decimos que fue en las redes sociales. También miremos los canales de televisión que pasan bastantes telenovelas. Las mujeres se despegan a las novelas que no tienen ni a su sí, ni a su esposo, ni... Y yo lo he visto en muchas ocasiones. Incluso hasta la gente del campo ya están viendo la novela, que viene la novela. Ya otros no van a ver, digamos, programas educativos para los niños, sino que están viendo la novela. A ese otro problema que también tenemos. Muy bien. Muy cierto. Doctora, ¿existe una repetición de patrón a través de una imagen que se presente? Sí, sí, sí. Claro que sí, puede ser. Recordemos de que los seres humanos somos dados, por así decirlo, a hacer muchas veces lo que nosotros miramos y a querer reproducir lo que nos agrada, ¿verdad? Entonces, si nos agrada eso, yo lo voy a querer hacer, claro que sí. Y si estamos hablando de menores de edad, bueno, hasta con personas adultas también, personas adultas. Sí, 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 claro que sí, personas adultas que no están bien ubicadas y bien preparadas en lo que realmente quieren para su vida, quieren para su familia y en este caso para tu pareja, ¿verdad? El tema que nos compete. Entonces, perfectamente se puede dar bien. Pero ¿de qué forma esta persona debe tener la suficiente madurez para poder desligar lo que es una utopía o un simple programa de televisión que no es malo, que realmente nos divierte, realmente nos aparta a veces o nos desconecta de situaciones que realmente necesitas, no, es quitar o apartarte de eso? ¿Hasta qué punto la persona debe comprender y hacer esa separación? Yo creo que la clave está en educarnos, en informarnos, porque con la educación, la información, nosotros tenemos el poder. El que no se informa no tiene poder, el que no lee anda perdido y se va a creer todo lo que le dicen. Entonces, me parece a mí, respondiendo a tu pregunta, la clave es eso, educarte, informarte, saber para qué fueron diseñadas estas redes sociales, cuáles han sido el objetivo principal del cual estas redes hoy por hoy existen y aquí las tenemos y vamos a seguir teniéndonos, vamos a seguir involucrando con las redes sociales. Entonces, me parece que es saber, tomar conciencia de más, pero además de tener esa conciencia y esa madurez, leer y no solo estar viendo o pensando en el chisme, como decimos, o qué público aquella persona para hacer sus comentarios o positivos o negativos. Entonces, me parece también que eso se lo tenemos que transferir a nuestros hijos porque nos encontramos con menores de edad que tienen Facebook y niños quizás de 13, 12 años o menores que tienen Facebook. Y que nadie supervisa eso, doctora. Nadie supervisa y a veces las madres se dan cuenta y no hacen nada, también gracias, ahí dejan al niño con el Facebook cuando es que es contraproduce. Me dicen por acá, doctora, sí, un mensaje de texto dentro que, desde que el internet entró a mi casa perdí a mi esposa y me apartaron de mis hijos. Mi esposa la descubrí intercambiando fotos de ella misma desnuda con un tipo que vive en Costa Rica. Otra de las personas que nos escribe, el problema es el mal uso de la aplicación y mala configuración en la privacidad, nos dicen por acá. Otra de las personas que nos escriben, buenos días, ¿a qué hora? Se repite el programa, vamos a pedir que lo repitan, entonces dice para verlo con más tiempo. Lo que pasa también es que se minimiza el afecto del abuso de las redes sociales y de los medios de comunicación en sí. Otra de las personas que nos escribe también, buenos días, mi pareja me dejó contacto conmigo, traté de buscarlo en Facebook, perdí el contacto con mi pareja, traté de buscarlo en Facebook. No me halló, él está muy raro, me gustaría cómo puedo buscar mapa y también tengo un número de celular, él para ubicar dónde está, no sé si es que la dejó o qué, ¿verdad? Tomaron mi foto y crearon un Facebook falso. ¿Qué hago? Eso lo vamos a hablar con Norman también. Lo bueno que debería practicar el ser humano es practicar cosas que nos acerquen más a Dios, como ser cada vez a Dios Todopoderoso. Les saludo desde Bluefield, Víctor Lacayo. Un fuerte abrazo, Víctor. Tengo una compañera de vida que hace pocos nos juntamos y ya se comunica con su exnovio. Bueno, hay dos cosas, quizá hablamos un poquito Norman también y Adelaide sobre esos Facebook, esos perfiles falsos. Y yo hablaba al inicio con la persona que nos marcaba porque nosotros aceptamos a cualquier persona. Y si somos amigos de alguien que ya tenemos en Facebook y nos vuelve a enviar una solicitud, lo más lógico creo yo, ¿verdad? Mira, vos te pusiste de tal forma en el Facebook, cambiaste tu foto, es que me volviste a enviar otra solicitud. ¿Qué medidas tenemos nosotros que tomar a la hora de volver a recibir esa solicitud de ese amigo que ya tenía? A aceptarle, exactamente, la solicitud. Bueno, en relación a los perfiles falsos, en primera instancia lo que podemos hacer es solicitarle a nuestros amigos que denuncien esa cuenta. Y pues lamentablemente como desconocemos quién la creó, no podemos tomar acciones desde el punto de vista legal, pero sí podemos evitar que eso suceda más adelante y utilicen este tipo de cuentas para hacer cosas dando nuestra cara y obviamente pues no somos nosotros. Y lo otro en relación a las solicitudes de personas que aparentemente son aquellas que conocemos en la vida real, pues siempre es importante manejar algunos datos que solo entre nosotros conocemos. Recordar cuál es mi comida favorita, la fecha de nacimiento, cómo nos conocemos. Cuando inician una plática, ¿no? Por medio del chat, antes de aceptar la solicitud dentro del Messenger, ¿correcto? Porque ahora la red social, bueno, hablamos solo de Facebook, pero está Instagram, está Twitter, y otro. Facebook, WhatsApp, en el caso. Exacto, y otras que te permiten mantener una comunicación privada. Es decir, de un punto hacia el otro, entre tú y yo, no es pública. Entonces por ahí podemos comenzar para identificar si es esa persona realmente, cómo nos conocimos, dónde nos conocimos, cuál era el nombre de mi mascota, mi primer mascota, y varias cosas. Fue mi primer novio, dice. No necesariamente tenemos que manejar una frase privada, pero sí datos que nos puedan dar pistas de qué es la persona, qué dice qué es. Adelaide. Sí, yo principalmente les recomiendo a tanto hombres como mujeres de eliminar todas esas fotografías del pasado que no suman a tu relación, o sea, lo que llamamos la huella digital. ¿Por qué? Porque el ser humano es curioso, el ser humano es inseguro. Cuando no tenemos esa seguridad, recurrimos a esa información que quedó en el pasado. Entonces, yo siempre hago alusión a la comunicación asertiva. Entonces, ¿para qué causar molestia en tu nueva relación teniendo fotografías de personas que ya no están en tu vida, que ya no aportan nada? Y eso es importante, lo que llamamos la huella digital. Eliminar todas esas fotografías porque también, si a tu ex en este momento no le favorece esa relación que vos tenés, va a agarrar todas esas fotografías o va a agarrar toda la que antes fue buena en esa relación y se la va a mandar a tu nueva pareja y va a insistir en que el tema sigue vivo y entonces ya va causando un conflicto. Otro tema muy importante es la privacidad. En tu Facebook tenés una oportunidad de poner y configurar quiénes son las personas que pueden ver tu Facebook. Amigo, solo yo o público. Eso es muy importante. Lo otro también que yo recomiendo es tener mucho cuidado porque lo he visto, que dejan las computadoras y los Facebook abiertos con sus claves. Solo cierran las laptops, cierran esas computadoras y se les olvida que ahí está abierta su cuenta o la abren en diferentes computadores y ahí queda. Entonces, eso es una amenaza para tu seguridad. Otro tema muy importante es que cuiden su imagen con las fotografías que se toman en los restaurantes, con viejos amigos. Porque si sabes que a tu pareja le molesta que te tomes una foto con una amiga o un amigo, entonces ¿qué pasa? Te tomas esa foto, viene el amigo, te etiqueta y ya luego tenés los conflictos con tu pareja. Entonces, evitar un poco ese tema y cuidarse con las fotografías principales. Es como parte de una lealtad con la pareja. No, y lo peor, me gusta lo que está diciendo Adelaide porque, a ver, te encontrás con tu ex en el restaurante, con él si te vas a tomar la fotografía, la publicás, pero con tu pareja no. Sí, por ejemplo, entonces Ario y él nos conquistan también. Eris susceptibilidad. Exactamente. Y seamos honestos, pues entonces este tipo de relaciones y malos entendidos realmente afecta. Y más si hay un grado de inseguridad. Entonces, y también yo creo que la doctora va a estar de acuerdo conmigo. Entonces tenemos que estar seguros y seguras de que nuestra relación marcha bien. A través de qué, la comunicación real, no virtual. Lo virtual es bien subjetivo. Incluso cuando nos mandamos textos. Ah, pero no me dijo. ¿Qué quisiste decir? Eso está a alusión de la persona, el estado de ánimo en el que se encuentra. Y entonces puede sentir esas necesidades. Pero es que no me lo dijo. O sea, no me dijo buenas noches, no me dijo buenos días. Es tu estado emocional. Entonces yo siempre digo, es bien subjetivo. Así que, ojito con eso y ojito con su privacidad, con las fotografías. Y si sabemos que la pareja tiene ciertos temores, pues por favor no confundamos y seamos más leales. He recibido un mensaje que va destinado exactamente para la doctora. Y dice así. Descubrí a mi pareja enviando fotos y teniendo comunicación con su expareja. Para mí la confianza se ha perdido. ¿Cómo hago para poder tener nuevamente esa confianza? O definitivamente dicha confianza ha quedado ligada para siempre. No necesariamente ha quedado ligada para siempre. Lo primero que debe de hacer aquí es comunicarse con su pareja, expresar, preguntar por qué se está dando esta situación. Y en dependencia de eso deben de tomar decisiones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está fallando? Porque a veces también las relaciones no están marchando bien. Y muchas veces suele pasar, como mi pareja a mí no me dice, qué bonita estoy ahora, o qué guapo vas amor, qué guapo va el esposo, no se le dice. Entonces, como viene otro en la red social que te lo dice, entonces ahí se ligan, ahí se van pegando. Yo creo que lo importante es comunicarse de manera muy asertiva porque a veces no nos comunicamos y respetamos que es distinto a una comunicación asertiva, no es agredirse. La comunicación asertiva es ser específico, puntual, esto quiero, esto nos permitimos, esto no nos permitimos, sin traspasar esos límites. Muy bien, uno de nuestros amigos televidentes quiere aportar al desarrollo de este tema y se lo vamos a permitir. Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días. Esto es muy interesante el tema. Con respecto al Facebook, son redes sociales lo que significa que para socializar con una persona. En cambio, si eres una persona casada y tienes otra cuenta de Facebook, entonces queda mucho de qué pensar por tu pareja. En personal, ¿verdad? Yo no tengo privacidad, yo le di mi clave a mi pareja, no tengo nada que ocultar, aparte de que bloqueé a todo mi pasado, por decirlo así a mi ex, para no tener problemas. ¿Verdad? Eso es importante para no tener problemas en un futuro con tu actual pareja. Ok, muchísimas gracias y yo creo que es algo muy interesante porque también, como hablábamos de la seguridad, hablábamos de la comunicación, eso va a solidificar una nueva relación, ¿verdad?, que se esté realizando. Pero tampoco empezar a tomar fotografías donde estés con una nueva relación porque hay que primero conocerse. Porque hemos visto en las redes sociales que se publica todo, hasta a veces cuando van al baño, doctora, que voy ahorita a darme una ducha, que voy en toalla. Nos dice un amigo televidente dos cosas muy diferentes, abrir la ventana para que le piropeen o para que haya un cambio de vida. Dios nos ayuda, hay que ser un poco más saludables en el uso de las redes sociales. Otra de las personas que nos escribe es, ¿y qué pasa con los influencers? Porque a veces hacen cosas e incluso, bueno, no vamos a terminar de leer el mensaje porque yo creo que son palabras muy obscenas y no vamos a apoyar en eso. Hola, me llamo Luis, pero un joven por Messenger me dice que quiere sostener una relación, creo que es gay, pero yo no quiero. ¿Qué puedo hacer? Porque yo no tengo fotos ni nada. Lo elimino, crea otro perfil y ya no sé qué hacer. Quizá le podemos apoyar primeramente con esto y luego hablando de los influencers porque no tiene nada que ver, pero podemos apoyar en eso. Es una decisión de cada quien, verdad, si se va a negociar o qué tipo de negocio va a tener o su imagen también, que es una forma de hacer publicidad. Muchachos, Norman. Bueno, en relación a esto de las cuentas que se crean, pues lamentablemente no podemos, tenemos que ir bloqueando una a una o dejar en la parte de la configuración también qué personas nos pueden escribir, que también al igual que nuestras fotos y publicaciones lo podemos configurar. En privacidad, configuración, privacidad. Solo yo, para que estén los amigos, los amigos de mis amigos, quien puede ponerse en contacto contigo. Ok. Quien puede encontrarte a través de Google o cualquier buscador, quien puede encontrarte por el buscador propio de la red social. Y obviamente después ponerse en comunicación con esa persona. Entonces ahí definitivamente cuando ya tenemos la puerta abierta, pues vamos a tener solicitudes y mensajes de X cantidad de personas. Adelaide, ¿es recomendable que nuestros televidentes o la pareja le otorgue la contraseña de su Facebook para tener o aumentar, cultivar la confianza? Yo no lo recomiendo porque también es, además de un tema de confianza, es de seguridad. De pronto tu pareja puede abrir tu Facebook, como les repito, en otro ordenador o en otra computadora y lo deja abierto. Entonces yo creo que es parte también de la individualidad y para temas de seguridad yo no lo recomiendo. Eso es muy importante. Lo que también creo que debemos comenzar es a conocer más esta red social porque apenas estamos utilizando, yo siento, el qué sé yo, el 30% de lo que realmente Facebook puede hacer en nuestra vida. Desde temas de marca personal para una empresa o como profesional, los arquitectos, los médicos, ya ahora están utilizando estas redes para promover esos temas sociales o para promover específicamente sus funciones o servicios dentro de sus clínicas. Yo creo que eso debería de ser el llamado también de utilizar Facebook de la manera eficiente. Ahora a través de YouTube también puedes utilizar tutoriales de cómo se puede sacar el jugo a Facebook porque estamos hablando precisamente de esta red. Pero hay otra red que está creciendo y va creciendo muy beligerante que es el tema de WhatsApp. WhatsApp ahora se está también volviendo muy popular y a través de WhatsApp también es otra amenaza que estamos teniendo y es el hecho de los pantallazos que te pueden hacer un pantallazo de una conversación y la empiezan a viralizar por las otras redes. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado por el tema de las contraseñas. Yo no lo recomiendo, pero si eso puede funcionar para algunas parejas de una manera leal, de una manera asertiva, pues si les viene bien, está bien. Pero personalmente yo no lo recomiendo. Si es algo empresarial, de marketing, que necesitan, pues hagan una dirección, un Facebook específico para esa empresa y que los dos puedan dirigir, los dos puedan alimentar esa pago. Un fanpage, que es lo que bastante se usa, ¿no? Sí, así es. Y entonces se está alimentando y los dos pueden ser administradores de esa cuenta. Pero yo lo individual, lo personal, en el espacio de cada uno, siempre lo creo. Es parte, ¿verdad?, del ser humano y a veces... Y he recibido cantidad de mensajes, doctora, y no lo voy a leer porque la mayoría... Que yo no tengo la clave del teléfono de mi esposo, no tengo la clave del Facebook de mi esposo, yo no sé cuál es el correo de mi esposa, yo no manejo el correo de mi esposa. Si es algo individual. Cuando nos unimos a alguien, es para unir soledad y no para encontrar dueños. Somos seres humanos, doctora. Doctora, ¿sus mensajes finales para ya ir cerrando? Bueno, yo creo que como conclusión, ninguna red social va a sustituir los sentimientos ni esas relaciones cálidas, afectuosas. Por el contrario, muchas veces nos vuelven relaciones muy frías y con muy poca comunicación. ¿Es culpa de la red social el que él o ella estén chateando con el ex o esté chateando con una nueva persona o haya infidelidad, doctora? No, para nada. Es responsabilidad del ser humano, no de la red social. Así es. Esa palabra me gustó muchísimo. Responsabilidad de cada uno de ustedes. Si usted tiene una cuenta en Facebook, debe de saber perfectamente cómo la va a manejar y para qué la va a utilizar. Si tiene una relación, señor, señora, aparte o divida la comunicación. Se acabó la comunicación con su expareja, ahora usted tiene una nueva pareja, merece respeto y por supuesto, pues hay que conllevar esto bien. Vamos a pedirle a nuestros invitados que desarrollemos sus conclusiones. Y en relación a esto último, ¿verdad? No hay que satanizar las tecnologías. Estas son un medio, son una herramienta. Al igual que un cuchillo, podemos ocuparla para cocinar, para cortar nuestros alimentos, pero también para hacerle daño a otras personas. Entonces, como simple herramienta, nosotros los seres humanos decidimos cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas, cuánto tiempo utilizarlas. Sí, bueno, solo recomendar no caiga por favor en esa trampa que incluso la neuromarketing ahora habla también de todas esas ventajas que tienen las redes para capturar tu atención y tenerte sometido en ese sentido tantas horas en el Facebook. Por favor, no caigan en esa estadística. Aprovechen esta herramienta. Es una herramienta que no es útil para nuestra vida profesional y para nuestra vida personal para conectarnos con personas que realmente queremos en la vida real. Entonces, no sustituyamos lo virtual con lo real. Bueno, queremos enviar antes de irnos un saludito muy especial a una compañera de labores que estuvo de cumpleaños, Gloria López, del área de mercadeo. Saludos muy especiales. Te apreciamos muchísimo. En nombre de todo el equipo de Acción Dije de la Mañana, te damos ese cordial saludo. Dios te guarde y te protege. Gloria, que siempre, siempre los cumpla. Muy feliz. Te debemos la fotito, pero sí, más adelante la vamos a buscar por ahí y le vamos a poner saludos especiales. Y recuerde, si no conoce a esa persona, no la acepte en Facebook, no comente nada con ella, por favor. Así es. Agradecemos a nuestros panelistas. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!